En la hora de las noticias mitad de semana ya, miércoles miércoles 26 de junio del año 2003 En una jornada muy particular donde la información está de forma inevitable teñida de celeste Buscando llegar a la final de la Copa de Confederación Una semifinal con toda la controversia Me gustó este, dice Ese partido es como si tuvieras un encuentro con una mujer hermosa a las 16 Por suerte estamos acá donde hay más de 20 grados de temperatura ¿Hay playas en el horizonte? No, no, no Acá estamos en el centro de Brasil Estamos en Minas Gerais Camino de Tierra Colorado Estamos en un día muy especial Por favor, y con mucha incertidumbre no solamente por el partido sino por lo que va a pasar por las amenazas de manifestaciones multitudinarias desde muy temprano en el centro hacia el estadio del Minerau Por eso nosotros en un rato no habrá mucho más tiempo de un par de horas estaremos saliendo rumbo al estadio porque preferimos estar adentro y no afuera De pronto no se puede ni llegar al estadio Esa es la realidad que tenemos antes del partido ¿Confirmó el equipo ya Tavares? No, 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 no Ah, bueno, por eso tener la primicia de confirmarlo acá Dijo que lo iba a confirmar hoy Así que supongo que sobre el mediodía ya podré informar el equipo Ahora capaz que no es el momento más adecuado porque el problema que puedo llegar a tener con todo el enemigo Es un partido muy complicado Uruguay no ha confirmado el equipo El hecho de que hayamos trabajado puertas cerradas como por otra parte hacen todos los equipos y que no demos el equipo no intenta ser misterio Simplemente tomar aspectos reglamentarios que no nos obligan a eso y para nosotros es conveniente en este momento Es el zaguero que todo equipo brasileño desea tener dicen algunos en Brasil de Lugano adorado, amado, muy respetado por lo que hizo en San Pablo hizo época saliendo campeón de América y del Mundo con el equipo paulista Vamos a escuchar a Diego Alfredo Lugano la Tota Capitán en Portugués A gente tiene derecho a soñar que mañana podemos conseguir una nueva victoria aquí en Brasil A gente sabe que Brasil tendría cada vez que no perten un juego oficial jugando en Brasil separados al nacer Juan Ramón Carrasco causa sensación en Brasil con un portugués muy particular La vergüenza del partido pasado y hoy eso se faló en la interna jugadores jugadores intensos como jugamos hoy tiene mucha autocrítica separados al nacer A gente sabe que es muy difícil Brasil está en un buen momento lleva en casa con toda su torcida y eso es muy importante para nosotros trabajar no tenemos la bola jugar no jugar a lo que salga no jugar a una inspiración de un jugador jugar en función al trabajo A ver qué dicen ellos de nosotros El informe de Red y Globo atiende a Cavani Suárez y Forlán uno de los ataques más fuertes del mundo dicen los números de los tres son impresionantes y asustadores de un año para acá han convertido 107 goles entre sus equipos y la selección La conferencia previa al partido con Brasil por semifinales de la confederación es el capitán celeste Diego Lugano dijo que le preocupa que Neymar pueda simular infracciones durante su juego El seleccionador Tabaré Vázquez fue más cauteloso y señaló que Brasil es un gran equipo que juega en casa Seleccionador Tabaré Vázquez ¿Qué? ¡Festejé! Lo que pasa es que acá está de por medio todo el fantasma de Maracaná también ¿no? ¿Cómo pesa eso? Si mirás los diarios de esta mañana acá en Uruguay te vas a encontrar con varias fotos y montajes fotográficos que aluden a eso como que el clima está instalado Sí, eso es verdad incluso ayer en la conferencia de prensa se lo preguntaron a Tabaré ¿no? Le preguntaron bueno, ¿cómo jugaba Maracaná en todo esto? Si você quer ficar como una menina por favor no le abre de Maracaná o pasado pesado ¿Você entiende, né? A Tabaré también se lo preguntaron y a Tabaré dijo yo conmigo acá no fue nada yo no había nacido cuando Maracaná Tabaré dijo por suerte nosotros hace dos años pudimos conseguir que la gente se emocionara sin tener que recurrir a Maracaná así que dejemos a Maracaná en un pedestal por favor no le abre de Maracaná lo más grande que le ha pasado al fútbol uruguayo es inalcanzable pero era otra época del fútbol hoy las cosas son totalmente diferentes el pasado pesado ¿você entiende, né? aquí obviamente el fantasma del Maracaná está como sobrevolando no solo por parte de los medios de prensa sino en el boca a boca ¿no? y se habla también del mineiraso del posible mineiraso para muchos el equipo de Escolari es favorito pero para otros algunos fantasmas siguen vivos ¿haya que va a ganar mañana? probablemente esos fantasmas de la Copa de 50 no van a dar un fantasma ¿no? ¿cá sabe que tiene? genial ¿y sabés quién es una diosa también? además de Ivete que es la 1 un tremendo matagal ¿sabés? bien porque el fantasma solo lo hace ¿por qué siguen hablando del fantasma de Maracaná? si después del 50 nunca más le ganamos pero si después del 50 nunca más le ganamos a Brasil en Brasil y hemos jugado decenas de veces no, le ganamos una o dos veces una vez aparte, ¿sabés la historia de la ley hoy de Sabia? es monumental ¿en un amistoso les ganamos o en un partido por un campeonato? año 92 dirigido por Cubilla ah, sí un amistoso me acuerdo estaba por ahí jugaban Peter Mendes Hugo Guerra ahí está Peter Mendes Hugo Guerra Walter Pelletti y todo eso, ¿no? sí, sí te leo el artículo al instante porque fue un amistoso del 92 sí, ya está pero Pablo un amistoso digo, a ver todas las veces que jugamos después un cuadrazo aparte ya te lo dije Peter Mendes Pelletti Hugo Guerra no es peor todavía Guillermo Sanguinetti vos acá está a ver, por favor instruyanos el 26 de noviembre del 92 Brasil y Uruguay jugaron un amistoso en Campiña Grande donde la Confederación Brasilea de Fútbol creyó oportuno reivindicar a los denostados jugadores del 50 de Brasil para entregarle porque a nunca le habían dado las medallas de vicecampeones mundiales que habían ganado 42 años en buena ley previo al partido el técnico Flavio Costa Javi Hitler recibió su presea y acto seguido Uruguay le volvió a ganar a Brasil cosa que no sucedía desde el 50 no le importaba a nadie ese partido no, no lógico pero igual lo que te digo Pablo es que pasó demasiado tiempo y hubo muchos partidos en Brasil con Brasil que no ganamos entonces ya nos han ganado por eliminatorias por Copa América y la mayoría decisivos por eso miren lo que era el cuadro ese no se puede hablar más del fantasma de Maracaná muchachos yo creo que solamente se puede volver a hablar de ese fantasma el de Maracaná si llegamos otra vez a una final del mundial el año que viene en Brasil y es con Brasil se vuelve a repetir la misma instancia final de un campeonato del mundo pero después Uruguay le ganó por última vez a Brasil formando con Robert Siboldi Luis Daluz El Pecho Sánchez Evo Ramoas Nelson Cabrera que hizo un gol lateral izquierdo después mitad de cancha el Vasco Stolaza Héctor Morán Marcelo Sararegui el Pepe García mira y arriba Walter Pelletti y Hugo Romeo Garza es increíble que ese cuadro haya ganado un partido no solamente a Brasil porque una formación que rompía los ojos algún jugador bueno pero un equipo que quedó fuera del mundial claro si después vino bueno en ese momento estaría el momento repatriados a pleno claro era el conflicto ahí estaban en pleno conflicto la selección uruguaya está calentando está haciendo los ejercicios precompetitivos en el campo de Mineirao en Belo Horizonte y también está Brasil entrando a hacer su calentamiento previo y obviamente como no podía ser de otra manera a las 4 de la tarde se paraliza el país yo creo que antes antes no yo vengo de trabajar estaba en el liceo los chiquines ya se estaban yendo porque obviamente todos querían ir a la casa a ver el partido hay mucha gente que está intentando zafar de sus actividades los que no obviamente van a escuchar al equipo galáctico ¿qué oficinas imaginan ustedes que no paran y ni siquiera permiten que se prenda un televisor? ah de alguna oficina de alguna empresa internacional ya te prendan un televisor pero por eso ¿qué oficina tendrá un jefe que diga muchachos hay que trabajar y además no se prende una tele quizá esas oficinas de atención al público en las que está entrando mucha gente pero ¿quién va a entrar a la hora del partido? bueno hay gente que aprovecha a la hora del partido para hacer cosas sabiendo que no hay tránsito y hay gente que no le importa el fútbol yo te voy a contar algo que sucedió el otro día yo estaba en Recife caminando por la Rambla de Recife y fui a la playa y estaban jugando Brasil-Italia la verdad si hubiera estado acá en Montevideo lo miraba pero como estaba ahí y eran mis últimas horas en Brasil arrancó el partido y yo estaba en la playa todavía y la verdad vi los últimos 20 minutos del partido nada más de Brasil-Italia estuve en la playa caminando por ahí ¿no sabés la cantidad de gente que había en la calle? a ver había muy poca gente comparado con otros días porque estaba jugando Brasil con Italia pero había gente jugando al fútbol y jugando al fútbol tenis había un torneo de fútbol tenis que se estaba jugando y caminabas tres pasos y te metías en un barcito que estaban pasando Brasil-Italia pasa eso incluso en Brasil hay tanta gente que hasta los amantes de la pelota y los amantes del fútbol le das a elegir ¿qué querés? ver a Brasil contra Italia por la Copa Confederación o jugar un picado y te juegan un picado en la arena ojo igual creo que hay más enfermedad mental debe darla en Uruguay que en Brasil con el fútbol acá es el único tema de conversación casi terrible es el clima y el fútbol y después algo de política por eso creo que nuestro país es más centralista pero hay mucha gente yo la semana pasada hice el show del Tío Aldo dos minutos terminaron el partido y pensé que no iba a ir ni el sonidista y había 50 personas que no les importaba un carajo el fútbol porque equivale y va a perderse todo el segundo tiempo por lo menos bueno yo sé de gente que tiene que ir al centro a hacer mandados y va a aprovechar la hora del partido porque sabe que va a poder estacionar eso está bien también eso está muy bien hay mucha gente que va al cine incluso aprovecha gente que no le interesa y no solo mujeres leí hoy en el canal hay dos intendencias que cambiaron su horario de atención al público por el partido abrieron a las 8 y cerraban 13 y cuarto con él ahora si vienes te busco y te digo cuáles son bueno tal vez hay alguien que no se bueno pero si nos están escuchando a nosotros pueden tener una radio prendida o algo capaz que pueden ver el partido también di vueltas y me sorprendió era que nunca había escuchado tantas veces la palabra roja directa en un día de mi vida ¿por? escuché por lo menos 5 veces todo el mundo que no puede mirarlo porque están vueltas o tiene computadora por ejemplo el trabajo diciendo ¿cómo se ve el partido? roja directa ahí lo tenés que ver si tenés buena banda ancha ¿cómo hace roja directa para reconstruirse y seguir funcionando cuando varias veces lo cerraron y lo clausuraron y un par de veces lo habían prohibido y habían tenido que cerrar el portal ¿qué hacen? le cambian el punto ¿le cambian el servidor? cuando arranqué a mirar cosas en roja directa que mi hermano me enseñó ese portal era rojadirecta.com.me .me que era México creo no sé yo sé por qué pasa eso porque hay ellos en realidad no retransmiten el fútbol ellos solo ponen te linkean te linkean para que vayas a otro lado son como un puente ellos no pueden prohibirle nada porque ellos en realidad lo único que hacen es poner links ¿pero cómo es el portal entero? roja directa .me .me ¿sigue siendo .me? no hay otra opinión polémica el fbi estás al aire el fbi el fbi le cerró el .com si uno entraba en un momento al .com estaba cerrado por el fbi porque hay una letra chica ahí que no lo ojo nada pero doy todo es como los sitios los bit torrents que la gente puede bajar o descargar cosas como Cuevana que está con problemas actualmente ahora es rojadirecta.es le han ido rotando esos ahora no es más .me es .es claro depende del país donde esté alojado el dominio ese puede tener las políticas de cada país el .com era en Estados Unidos y lo cerraron el .e seguramente sea política de España entonces todavía está en algún litigio o algo y no lo pueden cerrar nos vamos derecho al mineground porque tenemos a nuestro se cortó teníamos a nuestro querido compañero acá dice chicos hay fábricas choferes trabajadores rurales la mayoría no trabaja en oficinas es como que siempre están en una burbuja de pedos ustedes gracias por el comentario positivo que siempre está ¿qué fue lo que dijo? no que no todo el mundo trabaja en una oficina sí lógico no somos publicistas lo sabemos sin digno sin digno muy bien Fabrega te no no hay necesidad sin digno está muy bien no pues a mí me gusta la cosa de estas ideas para adelante lo hago todo el tiempo tenemos a a un contacto muy querido por todos nosotros que en cualquier momento va a salir al aire porque está ahí mismo donde va a suceder tal vez el sueño celeste de ganarle este partido difícil pero bueno difícil no es imposible Diego González buenas tardes Diego González estás en el medio de la torcida de algo ¿dónde está el nunca barulio? es una caldera mismo de mi negra cuando se me metes genial hola Diego aguantame perfecto ¿dónde estará el estadio es amarillo llegué de fondo me tocaba cancha cierto según vi que insistimos hacer tener lugar hola hola Diego González hola perfecto está complicada la comunicación no escucha nada Diego y nosotros escuchamos como esta especie de bola del silencio para ustedes cómo termina el partido yo creo que siendo optimista me parece que Uruguay clasifica creo que empatamos y ganamos en los penales ¿sí Diego? ¿nos escuchás? ahora escucho bárbaro perfecto Diego bueno nada te llamamos para que nos cuentes un poco cómo se está viviendo la previa del partido que nos dé tu impresión desde ahí desde la cancha mismo mira muy complicado porque básicamente no hay uruguayo resuelve estamos acá con Juan Carlos Celta y nos comentó de Bausándrico que nos habían metido 50 entradas para Uruguayo nada más en un estadio gigante como el dinero no hay público uruguayo no se nota no se den bandera y el público grasilero ahora que adentro está un fire no sé si escuchan de fondo de la música me dicen de mi vida sin cargallo no sé falta que usted me robar tocarla para adentro están viviendo realmente una fiesta pero el clima afuera era distinto afuera había una tensión una calma tensa digamos que era raro se ve que estaban bueno tratando de entrar y después acá adentro se liberaron ya está todo el mundo realmente de fiesta acá adentro venden muchísimas cervezas dentro del estadio lo cual hace un 70% que se despega más ahora es que si nada o sea acá no sé si nada debes ver la brama sin alcohol una mina es la brama normal y solo lata como de medio litre y le están dando de punta hay como unos 28 grados y bueno apagando la seda todo grado Diego vos decís entonces que muchos uruguayos que ya estaban en Brasil y que pensaban ir a ver el partido se quedan a ver ¿me escuchás? ¿te escuchás? no no se lo escuchó está hablando de la voz del estadio ahí al mango pobre Diego es muy difícil es muy difícil pero bueno si había 50 entradas claramente se va a hacer sentir ¿no? no no pero muchos uruguayos que estaban allá entonces se clavaron y quedaron afuera había muchos más de 50 por lo que dice Diego algunos viajaron para ir a ver el partido sin la entrada con la esperanza de que le iban a conseguir a través de la AUF o a través de alguien y otros que viven en Brasil otros que se quedaron si es así que solo se vendieron 50 entradas no entra ni la familia no hay cientos de uruguayos mirá esto debe ser uno de los pocos debe haber entonces cientos de uruguayos que lo miran por televisión afuera del estadio ahí en Belo Horizonte por lo que escuché la organización es un desastre lo que dice todo el mundo sobre todo para la prensa y lo que me dijo ayer este contaba Diego oyer en el programa este en realidad el canal 10 le habían dado una sola entrada si y eran 4 entró Moar y no se como no quisieron decir ellos consiguieron y van a estar hoy en cancha en cancha no se si porque también te digo tener cuanta gente entra en ese estadio no pero escuchame en un mundial la delegación de prensa no puede quedar afuera digo claro juega uruguayo no es que juegue claro pero tener a 60.000 tipo gritándote bien muchachos si acá hiciéramos una penca como termina esto yo ya les digo para mi es 1 a 1 penales y clasifica a Uruguay a la final dificilísimo va a ser para hoy pero yo quiero ser optimista porque hincho por Uruguay si yo quiero ser optimista también no se porque creo que Uruguay va a estar en la final sufriendo empatando y definiendo por penales yo para ser optimista también creo que Uruguay va a ganar 3 a 2 no va a estar mucho más difícil bueno chiquines pero si la llevo a meter escuchame yo creo que estos partidos no estando Neymar podría soñar contigo pero Neymar es el que quiebra la mística entonces en la penca ¿qué pondrías Jorge? gana Brasil 2 a 0 yo iba a decir eso con el desafío te tiro un 3 a 1 mira para mí aparte arbitra es algo lo que demuestra el escándalo del fútbol americano arbitra a Osses quien arbitrara aquel partido el primer partido de nacional contra el Barcelona de Guayaquil que fue un bochor ¿no se acuerda? ah claro que robaba Barcelona en forma obscena bueno ese muchacho hoy dirige este partido bueno ese muchacho es el que bastante vulnerable porque aparte acá en este partido no va solamente acá está el juego un montón de cosas si si todo lo externo todo lo externo y aparte si se pudre hoy todo lo que rodea si se pudre se supone que el Mundial en el FN todo lo que rodea la semifinal hoy no puede ganar Uruguay hay millones millones de dólares en el mercado pero es cierto todo lo que rodea el partido en el horizonte juega hoy también seguro que el árbitro lo va a sentir ¿cómo no lo va a sentir? pero por supuesto todos van hay un clima quemaron ómnibus hoy por el horizonte está salvaje bueno pero si entran habían anunciado que querían que quieren tomar el estadio ¿qué tenías para decirnos Pablo? que se viene el fin de semana y la mejor diversión arranca en casa con whisky y amigos y para que después sigas pasando bien los amigos de Bat69 y Johnny Walker te invitan a las fiestas Whisky Festival con invitados especiales como el pelado Cordera que va a estar este sábado 29 en W de Colonia del Sacramento así que el que esté por la vuelta o el que se vaya a Colonia aprovecha se ve el tremendo show con diversión asegurada sumate y decís whisky vos también en instantes opinión fija y después ya empieza a transmitir el equipo galáctico escuchamos Men in Black de los Rolling Stones mientras los equipos entran en calor en instantes arranca Men in Black dije hombre la canción de Combate en Vietnam yo miraba todos los viernes en Canal 4 Combate en Vietnam con esta canción yo me hubiera cantado pero eso lo estaba mirando Canal 10 seguramente después de que quedaron pintados y voy a cambiar ya pero quiero decir estamos acá en esterio dejalo hablar estamos como jurados porque se viene en serio voy a conseguir un balance para que sacamos en un parlante cada uno dale dale ahora pero como se salió ¿sale bien? ¿sí? a ver de este lado probá en serio el tema se llamaba perdón chicos orden a Romulo quiere decir algo desde hoy quería decir que no era Men in Black era Painting Black de los cantos rojales Jorge ahora que vas a decir no que quiero decir que en realidad yo llegué al estudio había un canal puesto y quiero decir que grande el Bebe Morosini un luchador incansable que estaba haciendo móviles ahora en 18 bueno que grande el Rafa Villanueva que es un posero integrante el Rafa Villanueva un tipo muy querido muy querido quien crea el Rafa el Rafa es fenómeno el mejor en la calle el Bebe también es muy querido y yo calculo es un luchador incansable un grosso bueno el negro habló Jorge vos querés decir algo Mariano vos querés decir algo pero ahora vamos a ver inmediatamente para Canal 10 ¿en serio? no pará Jorge tenemos HDN acá en Nuevo Siglo ¿y en el 10 lo tenemos? y no tenemos nuevo siglo en el 10 en el 10 tenemos Canal 2 por eso el éxito ¿sabes qué? en la tanda estaba interesante una cosa que estuvimos mirando con Pablo ah estuvimos viendo un video estupendo muy bueno no lo pudieron ver porque lo vimos en nuestra ceibalita estaba ahí circulando en internet un video de es un poco raro que sea un shampoo que se llama Dab Men sí pero que está bueno para que lo busquen es un aviso brasilero aparte así que tiene que ver hasta con la fecha de hoy es un oficinista que es genial el aviso porque se lava el pelo con shampoo de mujer y no se da cuenta y tiene pelo de mujer pero aparte hace hace los movimientos típicos de los avisos de shampoo de mujer y cuando se da cuenta queda enfermo y empieza a usar Dab Men y ahí empieza a usar el shampoo de hombre y queda pelo de hombre está muy bueno si quieren lo podemos colgar capaz en nuestro Twitter o en el Facebook lo suba Alvarito en el Facebook así lo pueden ver porque nos divertimos mucho con Pablo son las tonterías que hacemos en las tandas que fuerte es ver que Egidio Arevalo Ríos tuitea diciendo a media hora del partido Arevalo Ríos es el titular el mismo el en su tweet en tercera persona no no los niños hablan en tercera persona nadie más puede hablar en tercera persona no Rubén Sosa y alguno más no chicos bueno los niños sí los grandes no vaya el gran saludo para el Eje vestido de San Pablo ese bien Rómulo bien metida decía fue Weinstein vaya el saludo para Marcelo Pérez gran jugador de básquetbol hermano de Pepusa que está perdón 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 el mismo que lo hacierto tuyo ayer cuando viste el señor de los discos en Justicia Infinita si que viniste convencido diciendo tal cosa y una vez en tu vida la metiste lógico bueno esto este es el vos que vos tenés que lo parió no sabés lo que gané no de azúcar te quedó no pero me quedaba raro perdón te quiero decir una cosa porque estamos muy excitados ¿qué pasa? nadie escucha nadie yo no soy solo los articulados como que no recibo las señales de ustedes ¿sabes lo que me dijo una vez la esposa de un amigo mío? la esposa porque lo estoy mirando a Weinstein es el programa del autismo ¿sabes lo que me dijo la esposa de un amigo mío? me muero con Alejandro Weinstein no lo conozco personalmente pero solo por esa voz me muero con él es la esposa de un hombre que trabaja en televisión dale mandale saludos muy respetuosos a la señora ¿querés leer una cédula como hace el ruso o no? de justicia ¿querés leer una cédula? bueno bueno el locutor de este programa ¿conés celoso? sí sí diga que no me llamo Alejandro porque se llama el negro que está almorzando ¿no? el duodos trifásicos somos con el Weinstein ¿qué tenías para decir? no pará pará el duodos colgado te puso es el hermano de Marcelo Pérez no Marcelo Pérez es el hermano claro porque es mayor Marcelo Jorge grandes oyentes los dos administrado hoy porque no llegaste así que vaya el saludo a Marcelo que va a escuchar al equipo baláctico de la tarde que tenés que hacer con Claudia después tengo el programa de noche ¿qué notas tenés con Claudia? ¿hoy vas a más cerca? ¿eh? tengo el programa de ella ¿estás invitado al programa de Claudia? mirá ¿y cuándo lo puedo ver eso? hoy ¿es en vivo? ah ¿qué hora es? a las 6 de la tarde a las 6 y 10 mirá ay te vas como escupida acá ¿cómo arrancó el programa de Claudia? esto es una una lo viste el programa ya ¿cómo lo voy a ver? si es a la cuando llego a casa ya terminó ah que dura poquito media hora dura no dura una hora ¿por qué? ¿y de qué vas a hablar hoy con ella? y no como soy entrevistado no tengo que preparar la nota ¿viste? eso es bueno pero ¿qué imaginas que te va a preguntar? y yo que sé no sé no voy pensando que no pero la verdad y aprovechá que ella te lleva a su programa a traer la segunda pelota ¿cuándo viene Claudia Fernández a segunda pelota como invitada? ¿eh? cuando te vayas de vuelta de licencia ¿por? porque no me interesa que tú estés en la entrevista ¿tiene diferencias personales Claudia con Mariano? no se miran ustedes cuando se hablan ella no quiere que yo le pregunte cosas no entiendo no ella jamás me dijo nada yo no quiero entonces ¿por qué no quiere? porque a mis amigos no me gusta molestarlo así como Paolo Montero la verdad ¿puedo decir que yo la molestaría Claudia? no la traemos en cualquier momento si vino la otra vez acá y charló con nosotros hace un par de meses yo no puedo creerlo ¿qué decís Alvarito? no que yo te decía lo que estaba hablando es que está saliendo todo acordado más o menos los tiempos los tiempos después de tanda entonces es lo que hacemos de repente no Pino Fija ya no va para ser Pino Fija es tardísimo ¿cómo que no? no arranca el partido en 12 minutos papá una tanda más y se viene el equipo galáctico a las 4 en punto a las 4 de la tarde no, no, pará un tema acá ¿en qué país viví? ¿en qué país viví? ¡ay! ¡qué violencia! ¡por favor! ¡eso es un buen tema! ¿qué pasa? ¡vá arriba Uruguay! ¡carajo! A partir de este momento y desde cada rincón del planeta comienza la transmisión más completa intensa carismática sincera elocuente ensimismada precisa e importante de la radiodifusión cada detalle cada tirón cada caño y patada desde la visión de profesionales en la materia el profe Geyer Avide Jorge Junior Piñairúa y Gustavo Tindillo Rey la información de estudios de Mica la locución comercial del locutor de América Gregorio Pérez y las visiones críticas y detalladas de Darío Rafael Cotelo Mariano Corbatita López Pebe Montero en vestuarios y la voz maratónica del Tío Alto segunda pelota y el equipo galáctico en Océano FM esta se la doy a patrón por todas esas alegrías que me ha brindado en mi vida también para ese pimpollo que está siempre a su lado que es Doña Cata para usted va esto patrón señoras y señores bienvenidos a esta transmisión desde la cabina de Dumas Arangón del Mineirán o estamos transmitiendo plenos mientras Lugano hace hablar a ver que dice es una proclama contra el racismo otra vez contra Suárez no al racismo que horror no al racismo y suárez escupe a un negro que le pasa por la cama indignado la imagen de Lugano que apenas fue expresada en español y van a sonar y supongo los himnos nacionales en instantes pero bueno mientras aprovechamos para hacer la presentación del equipo hoy sin el profesor Gesseravide que tuvo un problema de salud al parecer gástrico creo que allanaron la casa Irma ah un allanamiento un allanamiento y encontraron cualquier tipo de tipo de facción suena el libro no llenar el trillón el mismo ahora tal es la patria la tumba libertado con gloria morir seguidendo ahora tal es la patria la tumba libertado con gloria morir es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir es el voto que el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir que sabremos cumplir pero medio rápido me parece el alma pronuncia y que hoy no sabremos cumplir que sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Ahí el aplauso El troesma con la boca derecha Aparece El himno de Brasil Dice Figueredo Ahí se ganó por abajo La imagen de los 50 en Argúmenos Gente careada Fuerte la noticia Vital para la familia Najul Que ninguno está escuchando El brazo tatuado y el himno de Brasil No, no es el de Yuya Hay un error en el estadio Sonó el himno de Brasil Como si fuera Yuya No, el himno, respetemos muchachos El himno, por favor Va a ser cantado En forma visceral ¿Con los chinos de Brasil o no? No, David Luiz ¿Están nerviosos, eh? Cuarta dos revistas Cuanta una una pareja No cantan a capela ¿Qué es esto? habíamos seguido en la otra parte entonces ahora hicieron largo el de Brasil y Cortina el de Uruguay la gente siguió cantando la orquesta paró transmite para Uruguay el mundo y la Vía Láctea el equipo galáctico 4 de la tarde en punto hay 12 grados en Montevideo aquí en Brasil 32 grados es impresionante saluda Uruguay que va con su inventaria habitual cazaquilla celeste medias y llores negros mientras que Brasil también con la camiseta amarilla llora azul y medias blancas el juez, el chileno Enrique Ossi es lo que asegura corruptibilidad así que va a haber llanchadas, algún penal alguna cagada va a aparecer imagen para este mariquita postmoderno que es Neymar así forma Brasil Goyo Julio César en el arco dame vos la información Escobero que yo soy comentarista Julio César en el arco línea de 4 con Dani Alves Thiago Silva, David Luis y Marcelo y Thiago Elorto que es el otro que va a jugar también en el medio Paulinho, Luis Gustavo como enganche Oscar arriba Hulk con Neymar y Fred ¿Paulinho será aquel que era marica? que hubiera pegaron no, no, está retirado no era marica, era un farrón era A, 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 A no es lo mismo, no sé si estamos de acuerdo con lo que ha comentado y bueno, otra bandera, una pancarta la FIFA sigue mojando la oreja Suárez una campaña notoriamente que va contra el salteño que hoy es titular que lindo partido cuántas estrellas en este encuentro Brasil en las siete noches estamos el director también participando de la transfusión perdón tío, déjeme decirle que a toda la audiencia de Segunda Pelota que nos esté siguiendo en Twitter tenemos el hashtag que es Equipo Galáctico que es numeral Equipo Galáctico para que sepamos que nos están escuchando fantástico, muy bien posan todos cruzados ahí es impresionante el aspecto de algunos futbolistas ¿cómo estás Goyo vos? bien, bien, el debo comandar muy bien, el gusto de recibirte el placer de estar aquí hay un equipo que como habrán escuchado está Florencia Infante aquí para todo lo que es sí, sí, veo que hay una nueva integrante lo vi en Recife a Gregorio, ¿sabes? estuve con él en Recife es verdad, es verdad fue a ver el match también me lo encontré en el metro de Recife volviendo de la arena a Pernambú qué loco, en 40.000 personas qué loco, sí, salado y pasamos muy bien después fuimos a cenar con el Goyo bueno, ¿qué está vos? ¿te agarriste el Goyo? o sea, no bueno, está Florencia Infante está también el sacabarro televisivo que dio la formación el monstruo también, el piñe querido y está en mesa de controles y en instantes el director discúlpeme el negro está el bolsando el controles está aquí les habla muy bien Uruguay va a comer Lulega, Luano, Godín, Rodríguez Suárez, Forlán, Pereira Arevalo, González, Cavani y el último me lo comí ¿qué era? y Suárez y Suárez y Suárez viste la formación como un estúpido me quedó bien ahí está la clásica formación de Uruguay pero no pero lo hubieras dado o sea por línea ¿entendés? sí, te entiendo pero sí y Bupirac el analgésico con una solución para cada tipo de dolor ¡oh! tenemos impresas de nos han pagado bien ahí nos apuntás sin hilo que bárbaro vos, Gregor reclame la suya por supuesto ya tengo todo arreglado qué lindo partido che vamos, eh vamos arriba de Uruguay carajo uno dice Neymar como si le estuviera pidiendo a una chica un servicio la imagen de Cachivache Diego Forlán con esa camiseta espeluznante que diseñó no, no le gusta está lindo le gusta ah, la imagen de Marc vi bien fue porque se hace 10 años que el negro le dio un bobazo en un partido de las confederaciones y quedó seco ¿tanto tiempo ya? ¿10 años? 2003, exactamente homenaje a Fue así es la imagen del balón del esférico el aplauso de los uruguayos con calzado rojo Cavani y Forlán aplaudo el estadio bien, me gusta esto algo de estas cosas solidarias que se saquen fotos contra el racismo parece que es un buen mensaje es como la noche de la nostalgia del año pasado que empezó con los vidrios finados ¿se acuerdan? no, no fue muy lindo para empezar pum para arriba ¿cómo, cómo? ¿qué está diciendo? la nostalgia del año pasado la fiesta la fiesta lula lula alegro que se suma también al equipo alegre opa ¿cuántos servicios tenemos hoy? lulita, bienvenida empezó el match atención señores y señores uruguay ataca en lo que será tribuna colombes parado en la derecha de la imagen aquí del televisor para el estadio que es la cabina que tenemos Edu Marangón recuerdan y sale Brasil por derecha uruguay va a ser en una táctica seguramente murciélago todos colgados contra el travesaño y jugando al aborto natural que es hacer un gol de pedo y ganar 1 a 0 o ir a penales ¿verdad? o ir a penales o ir a penales dicen que hay edad sí, sí, claro pero la táctica podría ser ir a la larga y después a los penales más visión grupo óptico más visión el mejor preso en la vista bueno 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 se vendió de verdad y no es joda igual regulame Gregorio pero Gregorio como estiraron para afuera las canchitas de Alcina y todo eso hay avisos nuevos también y hay empresas top como estas que están vendiendo todas las empresas que la verdad se pusieron a la altura de lo que es una verdadera transmisión que pagaron el auspicio 200 pesos la mención y están aquí tengo entendido que entre pocos Bukebus es un mal fichero también del equipo galáctico sí señor el pressing frenético del cebollita que está como poseído drogado en su defecto me permite decir la cosa Aldo acá lo importante es no cualquier cosita van a echar a uno no hacerse echar hay que tener cuidado con la suerte calma calma hay que hacerse echar si vamos poniendo cuatro cervezas y no que es una carnicería le tiro unas en las últimas horas acusaron a Diego Lugano de tentativa de coacción al árbitro la confederación brasileña de fútbol descalificó las declaraciones del capitán de Uruguay por criticar a Neymar y hablar del árbitro de la semifinal de la copa confederación dijo que Neymar es muy liviano y por cualquier contacto se cae vuela bueno está bien eso es tentativa de homicidio por favor una payasada Lugano dijo estar preocupado por las simulaciones de falta de Neymar para engañar al árbitro y a los rivales si señor bueno este la imagen de este once que tiene pinta de tener menos acrías don Ramírez todavía que es mucho decir ¿no? ¿quién es el once brasileño? no sé pero claramente no es brasileño ¿no? Parreira y Luis Felipe Escolar y los dos dos campeones del mundo Parreira está leyendo ahí las apuestas del Turfa hoy de noche ahí en el hipódromo de San Pablo Brasil tiene en el banco de suplentes a sus dos técnicos a los últimos dos campeones del mundo si y no está no está el viejo este el guicia brasileño ¿cómo se llama? Sagalo Sagalo claro que es Highlander ¿no? la versión brasileña creo que está no está ahí en el banco pero creo que está en la vuelta debe estar en un baño con un pañal pero Sagalo creo que estuvo acompañando a estos dos cuando fueron campeones del mundo fue campeón como técnico y fue campeón como jugador exacto maestro le faltan huevos no llaman a Julio Rivas sin a Sergio el historiador de huevos caseros de la ciudad del plata ex rincón de la bolsa Aldo me recuerda mucho esta cabina concurrida la Uruguay gana si bueno ojalá no sea una visión saca el monito el Oval el Oval buscando al área la peineta sacó ahí al Cides la pelota rebotó en el cráneo de un compañero de Brasil y va a ser el corner para Uruguay que tarde aquella Gregor la Uruguay gana memorable Dios mío cuánto llanto sí a los tres minutos clavados Julio César el golero le va a pegar Cachivache desde el costado Olímpica y Colombia Julio César ataja en el Inter de Milán no en el Queen's Park y atajó en el Inter atajó claro hay un escrimage ahí entre Godín Suárez y el Edinson mira cuánta guita hay ahí nomás junta ahí está ahí nomás sí ¿qué pasa? salió como un poco ah mira sí le va a pegar Cachivache atención a la imagen de Ose cinco uruguayos en el área van a cargar hay un escrimage ah y va a buscar Godín pero cortó el nueve Fred la pelota sale para Uruguay no la gana Cebollita ahí venía el cruce y rebotó de vuelta son una chilena de un brasileño enloquecido y le va a quedar la pelota Arevalo que toca de cabeza atrás para Mujera que está completamente de naranja parece que festeja el ascenso de Sudamérica a la primera noticia más temprano en la selección Sub-20 venció a Nueva Zelanda 2 a 0 por el Mundial ahora enfrentará a Uzbekistán el sábado qué espantoso que son los guayos de la Sub-20 lo acabo de decir Jorge 2 a 0 ganó ganó bien eso le rompe los ojos le ganó a los Sol Whites bueno si no le ganaron me va a decir Andake también en el avión de vuelta y lo echó en la zona goles de Arrascaeta y el diente López sí de Arrascaeta siempre golazo de tiro libre el de George Andere perdió la pelota Brasil gran presión en mitad de cancha de Uruguay le va a pasar el cachivache rebota toca el tata para el monito ahí va el monito pasando la mitad de la cancha del equipo celeste la tiene Cavani que hoy juega lateral derecho bis como lo pone el maestro habitualmente un lindo paso en profundidad a la uruguaya a 80 metros pasado y de imagen del trisma que por el momento tiene la boca derecha eso ya es noticia mírenlo salen la embetaña para humedecer los labios como si fuera a hacer alguna práctica la ciba pero no adelante Goyo si se va a dar un bañulo mire que con fialco no problem y sin fialco problem 5 minutos van eh eh Julio Sésar vestido todo de rojo también eh recordando eh sin duda al club atlético rentista que también está hay bullchando y todos vamos con rentistas para decir no diga pavadas este sábado es el partido decisivo en el mendes que ganan empataron empataron 0 a 0 corta el mono con plancha no cobra nada o se muy bien la abre Forlán gran pase Cavani era perdón sale la contra la tiene ahí un muchacho de Brasil va a buscarla Dani Alves el centro aplatanado va a salir enloquecido Lugano en palometa resta y le queda Suárez atención ay se le fue la arga cortó el Tiago Silva la abrieron le quedó larga no logró controlar Cavani de cabeza cuando venía al centro del otro lado cambia de frente hacia adelante y va a ser oval para Brasil Dani Alves unos brazos completamente tatuados Gabriela dice que nos escucha siempre desde su trabajo en Montreal Canadá y hoy está con el equipo Galactic Daniel Alves perdón que en la escuelta femenina que estoy realizando en Twitter es uno de los de los más codiciados ah si en la selección uruguaya hay pelado Cáceres Cáceres porque le mostró el pito al mundo cuando fue el campeón de América de Uruguay pero en eso conquistó si y eso que no venía muy calzado se ve que el frío tenía mucha huevera porque la humedad viste que el vao lo que hace es que el escroto como que se dilate no así el miembro me gusta que lo represento todo con las manitos es lo que le pasa al chinito ahí que está en la rambla de comercio que tiene los huevitos nomás porque el pito casi que se le borró se le fue para adentro no porque no es travesti tú sabías que el cambio de sexo en el tínicas como te lo hacen como tú eres hombre y quieres ser mujer lo que haces te abren los gajos y te aspiran fuerte de verdad hoy está dando una declaración y saldo fuertísimo el órgano sexo es así como un guante débil el dedo sale o se ve o sea que es usted de soplar para adentro o para afuera es usted de soplar perfecto muy bien gracias cobra técnicos no que cobro que pasa por qué Neymar tiene una cara de susto y todavía no pasó nada muchachos ¿por qué Neymar tiene Neymar Junior en la camiseta? ¿quién fue Neymar? el padre pero ¿dónde jugó el padre? el padre en la casa no claro si se pone Neymar Junior es porque hubo un Neymar gran futbolista en Brasil yo no lo recuerdo no sucedió a mí me suena homenaje para el padre ¿no? ¿ah sí? sí señor bueno sale Brasil la tiene este Luis Luisito ahí a Sancides el lateral perdón el back izquierdo que juega el Chelsea claro tremendo zaguero David Luis buen zaguero corta el cacho el cacho va a pasar rebota la mano menos mal porque si vas preso Fred dicen que Fred es igual al chapita Sergio Blanco Fred juega en Fluminense ¿verdad? no tengo la mano delantero de Flucreos y titular en la selección ¿no está jugando el zaguero del Múrich? ¿cuál? ¿Dante? es suplente es suplente ¿Dante? el que tiene peluca como una amiga el enorme está en el banco es un gol dicen que David Luis va a ser compañero de Cavani en las próximas horas porque el Edi se estaría yendo al Chelsea ¿no? ¿tienen confirmado ese paso o no? no, aún es perdón tengo la información de Neymar el papá de Neymar fue futbolista y se convirtió en asesor de su hijo pero no tengo información de dónde jugar entonces el Neymar Junior de la casaca es por su padre exacto sale de Brasil desde el fondo Uruguay no deja de venir tanto presiona en tres cuartos de cancha que eso es importante por lo menos sorprendente está bastante arriba y muerde bien a mitad de la cancha Federico Franco dice con el equipo galáctico desde Túnez aguante Uruguay mierda que harán Túnez pobre hombre que horror muy bien sale Neymar con la pelota le arrima calor el cacha ahí la tiene Paulinho el otro midfielder que juega en la selección de Brasil que fue campeón del mundo con el Corinthians y ahora es titular en la selección verdeamarela de Escolari el pase daga de Neymar Neymar no está jugando bien ojalá que se cae como un pollo Uruguay pueda darle algún guadañazo romperle la carrera arruinarme la vida bueno muy bien llegaron los libres como es importante a esta hora bizcocho yo almorcé tardís Mariano lo que no te mata te fortalece y acá aparte el hambre está se ve que en esta radio la situación económica es peor que la del sodo en 2002 porque pueden traer un sorete cortado en rodajas que se lo comen igual tenemos a dos compañeros que no toquen nada en el estudio también José Benítez Emiliano Seca gracias por venir hoy por primera vez en la cabina de Duma Arangón que es la que nos congratula el precio infernético va a apretar a Dani Alves ahí la revienta el carajo creo que yo no la apretaba para la línea Emiliano Efraimentino y amigo de Gastón Ramírez lo llamaste para felicitarlo por el gran rendimiento contra Tahití un rival durísimo era Tahití lo que pasa pero anduvo bien Gastón si es maestro cobra 14.000 pesos y pretende ganar 25 o está drogado o lo mejor que puede hacer es emigrar y ejercer su vocación en un país en serio mensaje del ministro Eduardo Brenta saca el lobo el Uruguay que es mejor que Brasil en posición de ataque fantástico por ahora el planteo 10 minutos Uruguay ah perdón si dale vuelta no no se si va no se no se no se enojen muchachos Uruguay será está mucha gente acá ¿no? si pensar que cuando arrancó esto éramos tres gatos locos nadie lo seguía si pero el éxito no se ha sentido en metálico yo no he recibido nunca un peso por trabajar en el equipo de la agricultura pero cuando es una dollena de bizcocho somos el éxito trabajamos de patadas en las fechas si por lo menos llega comida está bien mucha bebida si porque es una buena patada para él ah no llegó el refresco cola también parece ah ahora si le saca desde el fondo Julio César había hecho un full Maxi Pereira en el pressing corta de arriba viene el cebollita que está haciendo buen planteo bien la mitad de la cancha complicando y sorprendiendo a Brasil que esperaría un Uruguay más retrocedido en la mitad del feo nervioso Brasil ¿no? esto es hasta que le agarre Neymar ¿no? si bueno ya les conté lo que dijo Lugano de Neymar y en la misma conferencia Lugano también se refirió al árbitro y dijo que desea que el árbitro chileno Enrique Oses tenga una actuación perfecta para que no haya suspicacias perdón después de esto lagaro Juárez cuidado queda Juárez contra dos va a encarar se va a Luis lo presiona entre dos la va a perder no correa no hay full cobro que si el que Jorge que decías y lo pecha ¿cómo lo va a pechar? hizo su partido antes del partido si pero por eso la confederación brasileña le está dando con un caño bueno pero la confederación brasileña dijo que las declaraciones son una visible tentativa de coacción al árbitro por favor los brasileños que son tremendos y ponen en duda la integridad de la FIFA y la Conmebol con el ejemplo de Avelanche aparte que inmoral va a sacar el ovo al Uruguay va el mono el mono la pone intenta en el punto penal hay una agarrada ay el susto la tiran al córner en la tira Thiago Silva al córner recién cuando tenía espacio para restar la pelota con pie izquierdo le dio con el derecho y la mandó está bien parado Uruguay sorry del equipo y Suárez jugando contra mucha gente de color se siente crecido en su posibilidad ya está protestando Suárez si 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 la imagen de Suárez el bolo alimenticio de Jorge Carlos realmente estupendo se ve pleno aquí en la cabina viene el córner le tiró Cachivache el centro va a buscar Godín hay un penal penal para Uruguay penal cobró penales y amarilla para David Silva sí señor penal cobró y amonestó al salero mañana amanece amanece penal creo que contra Lugano sí señor y es penal bien cobrado claro penal penal de Alcides el 4 el del Chelsea es más tiene la camiseta rota penal de David Luiz y amonestado David Luiz a los 13 minutos David Luiz que puede ser su hijo sí claro hermosa peluca le pega Forlán le pega Forlán ay Dios mío Dios mío ¿en dónde? bueno va Diego Forlán se quejaba escolar y no sé de qué porque fue grosero el penal claro penal para que lo cobre o sea lo que tiene que haber sido la imagen de Cachivache atención 13 minutos van toma refresco ahí aditivo unos buches de cazorol Julio César para aflojar las bisagras para poder tirarse mejor empieza a dar conversa demora una vida Julio César para parar el soneto del arco como si fuera babyfútbol se ríe Cachivache porque fueron compañeros de cuadro con Julio César en el Inter en el Inter el año que Forlán fue a hacer turismo a Milán vamos Diego le va a pegar Forlán atención el Uruguay paralizado con los huevos en la boca o se sabla dice que no entran a la línea que va de vuelta en línea está parado en su lugar habitual va Forlán parado al borde del área grande 4-5 pasos viene y remata da la orden el juez llega Forlán llega tira atajó Julio César Julio César se tiró a su izquierda abajo la atajó y la pelota se fue al córner Uruguay desperdice un penal lo tira mal Forlán celebra enloquecido el estadio Mineirao aquí sin una caldera realmente pero bueno veremos que sucede va Forlán al córner ahora ay 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 Dios mío caiga el Chivache la cara como diciendo que cagada me van a dejar van 5 a cargar el área sigue siendo un borbollón frenético está enloquecido David Luiz el que le hizo el full a Lugano viene el centro ay le sacaron de los buques ay justito el rebote para Brasil la revientan para adelante Iván Gidio que toca atrás para Muslera bueno 15 minutos Uruguay tuvo un penal no se puede creer era poner un signo a cero y el susto que les iba a dar no se volvían locos se volvían locos aparte claro imagínense ponen la pantalla la imagen de Highlander Gidio pueden poner la imagen con el auto arrollado en ruta 5 por el camionero ese y la sangre de Gidio tirada en ruta 5 que decían este hombre si no se murió nos matan acá nos violan dame un respiro Gidio por favor si su suero es una joyita cóntrenle mejor estuche funeraria García bueno quede muy mal la verdad entró funeraria García el fichero si hace un tiempo ya la presión ahora Uruguay en mitad de cancha sale la pelota Brasil pero está bien abroquelado en la mitad de la cancha el estadio parece estar calmo en silencio respetando un poco el posicionamiento táctico Uruguay Brasil no ha llegado al arco no ha habido una jugada de gol hasta aún para el equipo norteño sigue la pelota avanzando ahora para Marcelo el lateral del Real Madrid está el director del equipo galáctico también Gustavo Rey que no ha encontrado lugar en el estudio y se retiró pobre tintillo sí quedó al costado igual está vendiendo el macho recordemos que Gustavo es fundador del equipo galáctico sí sí claro que sí sale Lenson perdió Cavani no recupera se va a Cavani la tira larga la toca larga también mal para Suárez se roba va a presionar va a presionar Suárez enloquecido y revienta el gol bien ahí le quedó larga el Tata está con freno de la mano puesta sale Marcelita ahí va el lateral es un bólido toca al medio para animar cuidado le tira Oscar Oscar el balazo primer tira al arco de Brasil lejos afuera le pegó el once Oscar es jugador del Inter una pinta de garqueta tiene este Oscar que asusta realmente un abrazo a Leonardo Eppinger que nos está escuchando desde Santiago de Chile más situación ideal que la que le había tocado a Uruguay con un penal a los 10 minutos no, imposible imposible tremendo penal a Lugano clarísimo es anunciada y floja el shot de Cachivache que va a ras del piso es muy bien atajada por Julio Sosa que es un horario estupendo que lo saludaron como se hubiera atajado en la hora el penal de la victoria la imagen del amonestado David Luiz el seguidor única amarilla por el momento parece Bob Patin es impresionante los tirabuzones que tiene el IP el mundo ese que pelazo nos escucha Carla desde Alberta Canadá y nos manda un saludo cuanta gente de Canadá si si, si, si pero no tienen televisor allí entonces lo que hacen es escuchar radio perdón Goyo dale vos su deseo sea un empleado público cobrar una torta y no hacer un sorete su lugar está en la NEP vea hoy en Santo y Seña como el sueño del uruguayo tipo no es cumplido por 6 psicólogos si señor que marcan tarjetas se van a la mierda que es lo que sueña todo uruguayo y vea esto tío Gastón dice aguante la casa de Irma los escucho desde Bali en Indonesia vale ahí se para mucha ola de pecho hay que tener cuidado son las 3 AM del jueves acá muchachos si debe estar enfiestado ahí con con muchas de esas indiesitas ricas y bien dispuestas que son las de claro no se anía muchas indias que usan como si fuera esa esa pusiera tipo rocha y después flores de hule verdad nada más si 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 me parece que nuestra principal avenida muchos comercios nos están escuchando porque nos llegan mensajes de la audiencia también ah si es por twitter están como locos en twitter también explota el hashtag es numeral equipo galáctico muy bien sale David Luis que está con una actividad que se ve que no tiene sexo hace como un mes ese muchacho porque está como enloquecido haciendo full todo sigue la presión del Tata ahí y de Gidio Cabani que está como doble 8 jugando por el costado derecho ¿desea aprender a manejarse socialmente y comportarse como un mafioso? asista a la escuela pública donde enseña José Olivera líder de la coordinadora del sindicato de la enseñanza y verá como su vida es un camino de rosas ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto aviso gremialista no? están todos pagos es que con el torbellino social que hay en nuestro país en materia de educación oye no cobro un favor para ver si no he equivocado ahora sí no lo cobró este era full contra Neymar que asco que me da Neymar como me gustaría al final de la carrera el penal ese penal te quedó mal acá nos dicen que vamos atrasados como 15 segundos que será porque tenemos canalera y sí igual HD que en la lenteza de imagen ese abrazo desde punta de riel les dice Gabriel varios mensajes llegan también ah sí a ver viene el centro de Marcelo buscando al área queda el claro le agarra a Hulk a la mierda cuidado va a desbordar a Cáceres se abrió para el costado derecho sigue Hulk que es una topadora y bien Cáceres que es un bolio también va a haber córner desde América y Asterdán para Brasil y nosotros nos vamos a la cualita de periodismo deportivo del punto de periodistas deportivos como colarse en el palco pedir rebajas en cabarets vender avisos y más con los gurús de periodismo el profe y bienvenido Amado le va a dar Hulk de izquierda le pegó Hulk el centro restó creo que es el cebolla la pelota le da en la boca al zaguero ay casi si muerde Uruguay en eso si va preso el contragolpe abrió de vuelta la detiene Hulk no corta este Cáceres bien no le perdió el Tata sigue Hulk ahora viene el centro ay 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 le rebotó los huevos ay el mono restó si la pelota la tiran al coro ahora se empieza a combinar Uruguay creo que es la primera pelota que llega al área de Brasil si la primera pelota punzante a los 20 minutos del primer tiempo recién Brasil empieza a apretar nos dicen que en la esplanada de la intendencia hay más de mil personas mirando el partido ah si ahí en la pantalla del Inju del Inju del Inju no claro es de la imprenta exactamente la imagen de Cavani enloquecido salía y sacado le diciendo hijo de mi puta y le sacan tarjeta amarilla por el pool recién queda recaliente cada día con una imagen más similar a Jesucristo Cavani que corta a Neymar con los brazos en notorias perdón bien sacada la amarilla ¿no? si 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 te felicito piña porque hace 10 minutos que no hablás y nada tenés una pero creo que ni un chico somalí logra ese ritmo de ingesta espectacular si no hablo porque no hablo está muy bien está muy bien yo te quiero participar le va a pegar creo que es Neymar atención centro al área desde tres cuartos de cancha del costado de lo que sería olímpica Oses mira con atención hay mucho Borbollón viene el centro peinó Arevalo la pelota se va al corner tiro de esquina para Brasil Arevalo habla insulta y Borbollón habla el chapita blanco ahí con Lugano hablando de Elvira cómo está la reforma que se fue el gerenciador Mestra bueno en fin le va a pegar de vuelta Neymar ahí está Fred el chapita blanco lo marca Godín por toda el área hay un Borbollón y la bandera uruguaya en aquel costado la peinaron quien fue el Cebolla y va Egidio poseído ahora si llega la va a controlar ay le apuntó los huevos a uno y la tiró a la mierda sí señor porque claro lo pegué de punta para hacer revoltar en el cuerpo en el organismo de que lo presionaba pero evidentemente el refénico se fue afuera saca luego el Dani Alves Alves para qué pasó mal sacado claro o se saca un mal sacado cobró un mal sacado en Brasil esto es una cosa increíble siempre dijimos da garantías el árbitro sí 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 bueno tío joven no terminó todavía el partido se la lloró bueno sí sí cobró un mal sacado cobrarlo en Brasil creo que no pasa más del 43 más o menos saca a Cáceres da en el pecho a Dani Alves qué pasa hay como una conversa está raro el partido en la cancha está conversado no sé si está infriccionado algo está pasando raro cambio de frente para Marcelo sale Brasil por izquierda como un boli de lateral de Real Madrid abre para el izquierdo a Neymar y Neymar que está casi que de 10 va a encarar se va a llevar puesta a 12 no lo pudo eludir y cortó Cavani como un enfermo sale Lugano sigue le dio detaja abrió el cebollita la verdad bien Cavani cambia de frente bien Cavani ahí enganchó le pasan por espalda va el mono gran pase de Cavani va el monito por la derecha en formación de puntero viene el centro rebota Oval para Uruguay viene Uruguay saliendo de contra Aldo está necesitando mandar dinero no sabés cómo cómo hago Uruguay es muy fácil Aldo te acercás a cualquier local de cobranzas y qué hago pero Aldito girala saca el mono que tiene la mosca en la cara del monito realmente crece como si fuera una onda expansiva es impresionante va a sacar el ovul toca para el cebolla activo el cebolla abre de vuelta para el mono pasa en profundidad el cebollita que tiene un torpedo va a corpiar era Suárez perdón los zapatos rojos me vuelvo loco pero era Suárez gracias por la corrección otro ovul para Uruguay la tiró Maricero afuera perdón y está el cantante de dulce tiros le grito está Juan Maricero sí señor cantante de dulce tiros como es una orquesta de rock seguramente no la conozco saca el mono el ovul le pide corrección en línea hace el anuncio que va a ser llovida a ver a ver viene el ovul buscando la peineta va a cargar Suárez choca Julio César cabellón cebolla cae llovida en el techo del arco bien Uruguay cerca de vuelta otra vez de lograr la apertura del score recordemos que van 24 minutos y que a los 13 Forlán desperdició un penal a favor de Uruguay sabe que están muy nerviosos esos también sí 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 han prendido fuego como 8 es una gente debe pensar que si pierden hoy prenden fuego el suyo hay un siluido ¿qué pasó? ¿le pasó una chica para acá? es el efecto del estadio tío hay dos mujeres en el chico todas las dudas ¿sí? seguimos siendo mujeres bueno pero ustedes ya parecen que son cachos y robar ¿de dónde contratamos el sonido ambiente hoy? hoy creo en la cancha de la Reborges que perdió el invictor entonces el señal de dolor como ponieron con un welcome no se den el audio ¿no? sale Brasil ojo que se fue expreso este corta bien ahí no cobra FAU bien todo a favor de Uruguay bien oces pero sacala de ahí el tanta se complicó deja mal parado Uruguay saliendo va a encarar Neymar le sale el cacho notable Arevalo corteándolo tiró la mierda bien controla Suárez Foul bien oces bien oces todo cobra a favor de Uruguay fantástico lo dijimos garantía el árbitro ahí hubo una jugada que podría haber dicho siga siga como la de Arevalo contra Neymar sin embargo dio Foul a favor parece que nos dieron sonido desde el ensayo y va a Foda Onza también ahora sí claro ahí al amigo Pintos toda la familia de Pelusa grandes gomillas también su marido tiene pepino chicos puesto de verduras en Majuga tenemos la hortaliza que usted busca le va a pegar frontal lindo como debe ser centro frontal al área buscando la peinada restó Paulinho va a buscar Cavani no era el Tata la dejan ir bueno esto lo hace en la B un jugador y lo insultan acá Marcelo la dejó ir y se nos saque desde el arco para Uruguay quiero decir que para mí hasta ahora es la figura del partido de Tata González el replay que paupar yo soy Paz Cardoso lo llamo le mando un mensaje de texto le digo morite Calle Valle no me caso contigo mejor si acá saldrá nomás ahí lo que sale casarse pero es que un Paz Forlano y un casamiento es un cambio dame un concepto de cómo estás viendo el partido en tu rol de comentarista principal no la verdad lo estoy viendo ¿por qué ese comentarista principal? no somos los dos porque tú has estado tres veces en 10 años no estuve muchas veces no pero pasa que aportaste muy poco la vez que estuviste fue paupérrimo lo tuyo ojo este bufarrón lo estoy viendo Uruguay mejor de lo que esperaba sinceramente pensé que Brasil iba a ser absoluto protagonista del primer tiempo pero veo un Uruguay atacando moviendo bien la pelota lo lamentable es que desperdiciamos un penal pero bien para en cachivache en cachivache un cachivache qué lástima que roba el penal bueno basta suficiente sale el cebollita lo topetea Paulinho sale la conta de Uruguay perdió Suárez pide fútbol algo hay que ver cuánto rato aguanta este ritmo Uruguay porque capaz que la lógica del partido lo empieza a meter en el arco el equipo de Tavares creo que a Forlán también conspiró esta manía enfermiza del periodismo deportivo oriental ay cuidado el chico ay Dios pudo haber sido la apertura del score se metió como loco Julque es realmente una escania con acoplado Julque es impresionante es lo que es la rubia que está ahí atrás madre mía no 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 pero para dejarla y trozarla y dejarla en un cantero ahí de milagre está borrante lo que está diciendo un fuego qué cosa más rica y aparte una brasileña que tiene un bracero entre los tiradores la brasileña ama con un vértigo realmente enloquecido en la imagen de Suárez y las orejas más siniestras que ha dado el universo peina Cavani cae de culo Cavani que ve una vieja que cae de un taburete en el bar y cobra foo para Brasil aduce un codazo Daniel y ojo que Cavani tiene amarilla y esto va a empezar a ser real con plot contra Cavani y busca sangre no la encuentra la familia Gazo ofrece el ciber con mejores pcs conexión a internet y 12 pesos la hora qué esperás venía Cibergazo la familia Gazo siempre presente la familia Gazo hace años que está con nosotros sí por supuesto por más que sea la industria del cibercafé ya está cocinando pero no venden droga en alguno de esos y ya está como los carros de chorizo claro como todo el comercio uruguayo que parece prospera o igual de impuestos o venden droga es una de las razones sale Brasil Uruguay ha broquelado en la mitad de la cancha apenas dos jugadas de riesgo para Brasil Uruguay tuvo también un par de situaciones la más clara como ya dijimos el penal van 28 minutos casi 29 de la primera etapa el partido es trabado el estadio en Minas Gerais en Mineirán este precioso estadio reformado realmente colmado con 60.000 espectadores para vivir este clásico del fútbol mundial para los uruguayos un partido berreta para los brasileños porque nosotros nos ponemos la comida de que es un clásico mundial y para Brasil es como jugar con Bolivia este partido no, no creo está muy nervioso Brasil va a corpear Suárez no logra detener Bolivia nunca llegaría a jugar este torneo por ejemplo jamás va a desbordar va el Cebolla se fue de uno viene el centro atrás agarró Cachivache y pegó su gran shot de Diego Forlán controló el centro atrás del Cebolla que está haciendo un gran match reventó un fierrazo de izquierdo la pelota que se va cerca del poste cerca que bien la calzó era un golazo excepcional realmente impresionante de Cachivache yo pensé que ya estaba fuera del partido luego del penal errado pero no no está finalizada la carrera de Forlán en este primer tiempo en el segundo en una copa que ya le culminó la carrera a Diego Scotti que en el partido pasado con Taití vio cerrar en todo caso estaba hablando de Andrés Scotti pero tampoco se le acabó la carrera a Andrés si pobre hombre yo ya sé que el maestro dijo Andrés deja el fútbol porque yo sé dos fútbol con amarillo contra Taití Brasil será Uruguay será preocupado el maestro por más que Uruguay juega bien preocupado probablemente caliente por ese penal que desperdiciamos como estamos todos pero igual objetivamente Uruguay es más que Brasil que estaba escolar y recién por los gestos que habíamos más preocupado que Tavares todavía si señor saca Mulevita desde el fondo revienta la pelota Mulevita saca el zaguero amonestado y un amarillo por cuadro cabeceo mal el mono recupera el mono gracias al Tata en la pelota le queda el Cacha el Cacha toca el largo para Cachivache la pelota la detiene con la mano el amonestado cuidado fue mano del cuatro que estaba una de salir pobre vos pateño acá David Luiz se ve comprometido para el segundo tiempo no me extraña que es es un guacho este David Luiz tiene cara de botija en el Chelsea juega no me extrañaría que Scolari que es viejo zorro ponga a Dante también de todo como hizo el partido pasado a mí me gusta más el zaguero del mundo le va a pegar Cachivache de la Champions le va a pegar Follán el año pasado ganó la Champions también David Luiz va a pegar Follán tira Follán pasado va a cargar lo enterraron de cabeza fao de ataque cobra es un esprimaje con Lugano que siempre está en las cocoas como Alejandro Bascolet lo enterró de cabeza a Teago Silva y lo dejó herido teago Silva Teago Silva Teago Lorto le dijo Lugano que fantástico con toda la vehemencia cayó de culo y traca cerca cerca os ha robado 26 por la caída cuidado Lugano es algo fantástico lo partió en medio la imagen del capitán futbolista del PSG brasilero Goyo dame un concepto ah si es que hay que solo sentir la casaca como lo estamos haciendo como tu cuando coges gente en tu hogar son manteles de primera manteles maldivieso manteles de uletiere si y de polietiere si nacional que importado si los mejores plásticos están en maldivieso el mundo de las telas plásticas corto el Tata que está de doble 5 bien Gregorio hoy bien aceitadito bien enchufado en la cabina del estadio ya claro claro como están en el living de su casa se va se va a Hulk bien cánceres bien cánceres fantástico se le llenó o no que le pasó la tiró así la va pegando con la tercera pierna la que tanto le gusta a Francis Huff ay como va a decir eso por favor si va a firmar con la piola la empujó para afuera así como pero no era que no era que venía Chiquito Reyes en aquella foto si pero con el calor de Brasil todo se dilata verdad la presión es de Uruguay la pelota es de Brasil la tiene Paulinho Paulinho va a abrir para Marcelo no busca Neymar allá de puntero izquierdo pero la tocan atrás para David Luiz lo tiene podrido el peludo este ya va a nombrarlo la abre ahora para ti ay te hago silba cortó Suárez ay le quedó justo al medio va a trabar Cachibache con todo bien corta ay Egidio justo le cae la pelota al seguidor que es infame un esgrimage hermoso se va Marcelo cuidado cuidado que le sale el 2-1 el monito viene el centro de Marcelo Moslera señores 67% de la posición de Brasil 33% igual que poco no se si va tan poco eso no yo no diría 50% pero por unos 40% pero igual Brasil no pateo largo no Uruguay tiene un penal y el tiro de Forlán agarra el cebolla para Egidio Egidio atrás para Lugano Lugano no tiene compromiso se la toca atrás para Molera Molera saca le queda el cebolla gran partido del cebolla no se que para que hable paso largo acaban y le tiraron la lanza que no llegaban ni el moto como están los bizcos bien no donde pasa como están los bizcos los bizcos no los bizcos los bizcochos Escolari está desencajado no se a quien le indica a quien le está insultando o algo si hasta ahora el partido más complicado que tuvo Brasil desde que arrancó esta copa si señor la tiene Neymar ojo que controló con el pecho y se va a encarar al mono va a encarar viene el centro viene Egidio viene Egidio perdón era Egidio gran marca de Egidio con ese rostro da miedo también como para encararlo es impresionante y la mosca que tiene en la boca es fantástico excelencia sin duda la de Egidio excelencia en víctores importados son las camionetas maruja uno maneja y otro empuja viene el centro cuidado sale Neymar el centro platanado rebotó ay 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 la pelota pasa toda el área grande va a ser ay Lugano parece que este verá sondeado no llega a la pelota va a ser corner que le pasa el chilino baja la bandera cornudo que es corner Hulk es realmente un monstruo me da un poco de miedo la cara de Hulk si 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 está bravo viene el centro controlo vamos leer a Hulk había un chiste ¿tú sabías? de que el de Egip me lo reminaron ¿quién es el hombre más rico del mundo? el superhéroe más rico del mundo vos Hulk porque tiene un palo verde era por el chiste infantil ¿verdad? hace 80 años no se pide va a pelear Suárez la pelota se va al costado Suárez está confundido porque claro no hay negros en Brasil como si fuera te con leche una cosa media mestizo mucho mestizo gracias Goyo por el aporte por lo cual él no logra desenfundar su odio racial visceral venía bien que lástima ni dijimos que pasó por eso la lástima así que bueno con esta audiencia bueno use su imaginación y creatividad que para eso están escuchando radio viene el centro de Oscar va a encararlo a Leysson ojo de cabalita amarilla cuidado va a salir Oscar viene el centro atrás restó Lugano en la pelota le cae en el pecho a Marcelo va a encarar de vuelta le saltan el centro Jock sacó Godín en esa instancia y va a quedar a Hult saltó Lugano con todo lo agarra la camiseta FAU de Lugano no cobra Oss lo robar levantar del Tata no cuidado que le queda Marcelo se va Marcelo ojo bonito va Marcelo otro centro y el corra llegaba por adentro casi casi bueno queremos pedir queremos pedir disculpas a todos los oyentes que escriben diciendo que estamos muy atrasados que nos piden que pongamos canales de aire son decenas si pero son decenas de mensajes los que llegan a llegan diciéndonos que estamos muy atrasados con respecto a lo que está mirando otra gente no sé pero bueno es lo que tenemos no podemos creo que no tenemos para ponernos más pero estamos mirando canal local no estamos mirando claro claro pero capaz que es por la canalera claro que Godín logró cerrar bien insólitamente fue saque de arco cuando pensábamos que era córner saca a Mulera desde el arco 37 minutos sigue 0-0 el match va a peinar Suárez no lo logra sale con un bólido Godín desde atrás para peinar toca atrás el salero cuando iba a chocar Suárez cuando iba a chocar Forlán exactamente ay cayó que le pasó a Cachivachi solucionó cayó mal mirá que mal que tiene el cinturón Germán verdad que se salteó un par de se ve que el vaquero la gente no lo está viendo bueno pero le cuento se salteó un par de un vaquero medio de arrinche se ve que una piola le pasó ahí el cinturón eso es porque se vistió apurado para no saber dónde estaba capaz se iba a la hora del mueble y bueno ahí tuvo que vestirse de aburro ahí dame un concepto por favor dame la fila qué concepto que eres anda cuál querés que tú quieras Dab Shampoo Men para su nueva línea de shampoo con cafeína fortificante los amigos de Dab Men Shampoo qué fantástico bien Dab también qué empresa va a pegar un nivel que tenemos la verdad sí señor bien en el centro a ver el ensong bien Cavani bueno se ve una picada como si fuera Pat Morita realmente impresionante la reventó a la mierda y cae en el área de Brasil el Lugano realmente está en lo que sí Lugano no perdón este este hombre es impresionante sale otra vez Brasil cerca de acabar el primer tiempo será lindo terminar 0-0 y después en el segundo tiempo ver qué pasa va a ser un Brasil mucho más enardecido y Uruguay ya nos va a sorprender con su esquema táctico fantástico del troesma sin duda el cacho le va con todo no logra contra Neymar tiró el taco ahí Julka haciéndose el campeón y corta pero una patada artera pero merece la expulsión le fue con todo el cebolla criminal la patada Lugano por supuesto primero en la fila le fue con todo si no es naranja le hace precio con una amarilla lo acomoda a Paulinho el 17 qué barbaridad una patada pero yo diría que más que patada Luis Gustavo fue que no lo había ni nombrado no lo conocía Luis Gustavo está jugando recién paramos a la repetición el Bayern Múnich este jugador parece lo rompió al cebolla creo que era roja había una replay le dejó los tapones pero marcados me hizo acordar a una de branco contra Uruguay por eliminatorias se acuerdan y el juez de lleno el juez la ve todita enfrente porque está ahí al costado qué patada arpero criminal salió de la conta de Brasil no el juez sin duda ahí lo que hizo fue no expulsar la plancha que hizo la plancha la hace el piñi mariano en segunda pelota todos los días si es que llegan a las 3 si es estudiante de comunicación escúchelo si aprenda todo lo que no debe hacerse en medio de una comunicación en un medio de comunicación es lo mismo el que estaba más indignado recién después de esa patada era el pelado Cáceres porque decía esa la quería dar yo en este partido bien típica el pelado Cáceres esa patada tremendo mereció haber sido expulsado y ahí imagínense Brasil con 10 era un horregasmo el segundo tiempo pero bueno no va a poder ser dos amanecados en Brasil uno para Uruguay estamos en Belo Horizonte cabina de Marangón el equipo galáctico transmitiendo el empate de las semifinales de la Copa de Conferaciones mañana juegan a esta misma hora España-Italia un partido que ni gracia tiene la controló de pecho se fue Muslera rebote le quedó Brasil gol de Brasil gol de Brasil el tarro como le quedó el rebote a Fred y nos clavaron los brasileños que inaudito gran jugada en el costado se fue quedó mano a mano Muslera contuvo y le cayó el rebote frontal a Fred que no tuvo más que empujarla al costado derecho del arco para quedar 1 a 0 Brasil yo no puedo creer que se cambiaba en el medio de un gracias es lo mismo yo digo una cosa la gente llamaba porque estábamos atrasados ahora que cambiamos a llamar gente pues estamos adelantados es probable gran pase en profundidad que bien que se fue Neymar es ese no y sacó una patada karateka Fred pifiada y justo entró cuando había dos uruguayos que mala suerte el rebote que inaudito justo le queda en el medio del área con la canilla le pega a Fred y así le entra mansita al costado derecho casi es gol de Neymar pero bueno 41 minutos se pone Brasil en hacer una pena realmente no aparte no es un partido ya vos justo definió y justo la metió en el rindón Sergio Blanco el autor del gol el chapita el chapita gol de Brasil en la imagen del replay hay más mujeres que hombres en la tribuna en Brasil una cosa insólita acá las mujeres parianes de 10 centenarios en un partido grande tienen que ir con un 2-22 al lado para no ser mutiladas gol de Fred 3 goles en 4 partidos lleva el chapita blanco el 9 del equipo brasileño va Uruguay arriba a ver que pasa va el mono buscándoles el corte sigue el monito va a buscar el obol o en su defecto el correr no correr no saque de costado para Uruguay quedan 3 minutos y se acaba el primer tiempo discúlpeme Aldo lo que quería decir a la gente que no está pelando del partido que no es un partido que nos mataron a pelotazo nos zafamos y vamos dos juega de gol todo lo contrario fue un partido recordar que Ramos es un penal incluso partido parejo y está un poco más Uruguay saca el obol el mono va a buscar Suárez peina alguien no le quedó a Suárez a rebote le pegó de zurda mordida la pelota se va al costado izquierdo de Julio César saque el arco para un siglo madre de Dios que lástima se está dando un partido que yo no me imaginaba yo me imaginé que nos iban a pegar el rancho y sin embargo vuelvo a perder si realmente es terrible terrible realmente madre mía en el segundo tiempo parte Uruguay va a tener que salir a empatarlo y puede ser un peligro eso si nos abrimos en el fondo tranquiliza Brasil si sale atrás Brasil de vuelta la tiene ahí Oscar Oscar para Luis Gustavo que aparte debió ser expulsado un minuto antes del gol de Brasil como esos golpes de suerte del fútbol cambian completamente en las sesiones como de 0 a 0 para irse en entetiempo con un gran partido táctico de Uruguay nos vamos 1 a 0 abajo y ahora tener que buscar el heroica esperemos que Osses siga compensando como hizo en este momento quiero decir que en Maracaná en el 50 arrancamos perdiendo 1 a 0 tanto importante nadie lo sabía a ver ahí pero como va y va y va y va a ir como raspa el chico bonito lo enterraron no se si en el 50 pero en el 90 lo pusieron con una lápida es un cuadro que raspa como se suena y peor que Paraguay es criminal aparte ahora tiene defensas fuertes y que dan lata cosa que antes no sucedía si 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 va a haber centros para Forlán me gusta el calor me gusta esta si a ver Cachivache le pega Forlán carga Uruguay vea el centro de Forlán deja Forlán por favor pero no sea así algo le sale sangre de una fosa 18 a Pabliño se ve que una esnifada de cocaína un poco rabiosa realmente le quemó las bolas de adentro y le voltea la sangre un poquito como debe ser el control antudopi hará un trasllego de orina como mandan en Sudamérica siempre las grandes cosas sale Julio César desde el arco acá piden que Florencia Infante bueno deposite algunos conceptos al aire no bueno yo en realidad lo que puedo decir es que he estado viendo que hay pocos solteros en la selección brasilera pero que el que generó menos millones el año pasado generó 2.7 millones de euros a un piche grata viene el centro de Fred cortó Lugano la pelota se va a lobo ahora Brasil avanza un poco más que le pasa a vos está conversado el partido para el juez saca Dani Alves el muchacho de Barcelona que juega con la 2 que pasó Mariano me puedes pasar los datos de Wimbledon que pasó hoy ¿qué pasó hoy? Fede que la fiesta afuera ah no lo echó Roger estaba jugando cuando arrancó segunda pelota no sabía perdió Roger uy 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 lo levantaron en la chusa uno perdón me llega el mensaje que ahora vamos adelantados si acá si por eso ahora también algunos que se vuelvan al HD es peor que estén adelantados ahora están adelantados ahora ya está ahora es así claro que si hubo un FAU tremendo contra Neymar merecedor de amarilla y el juez cobró full no sacó tarjeta Hulk le pide igual fueron malos que llegaron diciendo que estábamos atrasados o sea que ahora nos quedamos así ¿no? sí adelantados mejor ir adelantados era FAU del Cebolla o de Suárez ¿quién fue? no el Cebolla merecedor de amarilla la vieja y querida Tala salvo el chiquitín este que se parece al cantante de 11 tiros son bastante altos los jugadores de la selección de Brasil y el culo que tiene Juin parece que fuera Rosaluna el que después fue torneado ese muchacho es una cosa impresionante lastima la cara que es inentrable bueno Roger Federer perdió hoy en segunda ronda de Roland Garros de Wimbledon perdón ya había perdido Nadal en la primera ¿no? sí Nadal en primera ronda y Federer se despide por primera vez en su carrera se despide en segunda ronda un gran slam perdió contra el ucraniano Stakovsky 6-7 7-6 7-5 y 7-6 el peso de la colectividad judía precedente hasta en el tenis y aparte Federer defendía el título o sea que va a perder muchísimos puntos ahora porque había sido el campeón el año pasado o sea que hoy podemos decir que es la despedida de las carreras de Diego Forlán y de Roger Federer los dos señores terminó el primer tiempo Suárez caliente gana Brasil 1-0 nos vamos a la tanda comercial a la vuelta el desmenuzamiento informativo de lo que fue el primer tiempo de mano del Escobero López y del monstruo Piña y Urúa en esta transmisión galáctica de Océano en la Copa de la Conferencia para todo esto patrón Segunda pelota Chup, chup, churú Móvil del BAC el lubricante del transporte para maquinarias omnibus y camiones le pidió a Patricia Wolf un verdadero camión que te cuente esta promo Escuchame esto te va a encantar comprando 20 litros de lubricante Móvil del BAC te llevas un gorro divino y una bufanda de regalo y si compras un tambor de 200 litros un chaleco térmico de microfibra espectacular a las mujeres nos encantan los hombres de chaleco ¿sabías? Mirá el chaleco esta promo rinde más porque es de Móvil del BAC el lubricante para servicios pesados más vendido en el mundo líder en tecnología e innovación Móvil del BAC larga vida para tu motor reclama esta promo en estaciones excesos de todo el país lubricentros casas de repuestos y agroservicios válidos hasta el 17 de agosto o hasta votar stock presentó este bloque Móvil del BAC el lubricante que te regala gorro, bufanda o chaleco térmico con tu compra esta promo rinde más de Móvil del BAC reclamala en estaciones ESO y Lubricentros hay un mundo nuevo hay personas que eligen para qué empresa trabajar hay empresas que están teniendo problemas para retener talento hay un mundo nuevo de trabajo bmember.com te conecta te conecta a vos con las empresas conecta a las empresas con las oportunidades bmember es la red para que el mercado sepa quién sos y qué haces hay un mundo nuevo entra a b-member.com bmember.com te conecta Juan ¿y si vamos al cine? están dando testigo mortal 4 ¿vamos ya? ah, no yo tengo fútbol ah, bárbaro, dale pero ¿sabes qué? no voy nada no voy nada que se manejen que jueguen 5 contra 4 no señor de ninguna manera ¿y esto qué es? un Januzzi los que tenemos códigos sabemos que no hay excusa que justifique por nada en el mundo faltar a un fútbol 5 tenemos códigos Pilsen alma de amigos 150 mujeres reales probaron el nuevo tratamiento intensivo DAV color duradero durante 4 semanas y comprobaron que cuando el pelo está nutrido mantiene el color por más tiempo entra a facebook barra DAV conocí los testimonios y la superioridad de DAV color duradero probalo y tenés vos también el color la suavidad y el brillo que querés para tu pelo Actrón de Bayer pregunta ¿es el despertador o es el timbre del recreo? ¿despertador? recreo recreo despertador parecido no es lo mismo no confíes en parecido para el dolor como Actrón solo Actrón te libera del dolor en la mitad de tiempo Martín ¿me escuchás? cambio ¿qué pasa mamá? cambio no, nada pateás el abajo a la derecha que no la ataja cambio ¿estás segura? cambio sí, sí y una cosa más cuando hagas el gol no te levantes el buzo que hace frío dale ma pero mirá que yo tomé redoxón cambio ah bueno así me gusta pero entra antes que anochezca beso digo cambio este invierno lo que importa es divertir C si es vitamina C es redoxón si es Bayer es bueno el manual del hombre por Dab Men Care el hombre tiende a buscar productos con funciones extras como el antitranspirante Dab Men Care que previene la transpiración y protege la piel con un cuarto de tecnología humectante Dab Men Care potente contra la transpiración no contra tu piel amor ¿no te juntas todos los envases del patio? así aprovechamos y los canjeamos en el súper era otro fin de semana en la vida de los Pedraza Gus ¿qué te parece si compras para hacer un asadito y les digo a mis padres que vengan y se quedan a pasar la tarde? pero algo iba a cambiar para siempre me dijeron que hay unas ofertas bárbaras en Bazar ¿te animás a ir haciendo la cola a la fiambrería? solo era cuestión de unos segundos ¿agarraste los envases? si mi amor están acá en el carrito pero ¿por qué no vas yendo? y yo aprovecho hago el test drive del palio y después te busco dale Fiat presenta la promo anda como siempre y volvé en un palio vení al disco de Avenida Italia este fin de semana a probar el palio que quieras y participá en el sorteo de un palio cero kilómetro ingresá en www.fiat.com.uy barra test drive y enterate en qué otros lugares podés probarlo hay cosas que esconden un secreto ¿sabés cuál es el de mi mate? que aporta antioxidantes y eso te ayuda a mantenerte joven ayuda a hidratarte favorece la eliminación de calorías aporta energía y contribuye al rendimiento físico y mental por eso es una forma natural de cuidarte eligiendo lo que te gusta mi mate tiene un sabor único y le hace bien a mi salud Canarias el mate de mi país pero ¿qué dijo? que si querés probar las mejores carnes La Casa Violeta por reservas 2-628-7626 o visite nuestra página web www.lacasavioleta.com La velocidad de tu hogar ahora contigo sumale a tu internet fijo 10 gigas para navegar con tu módem inalámbrico LTE por 298 pesos mensuales más información más información en antel.com.uy antel avanzamos juntos ¿crees en la magia pero en la magia de las flores entonces te esperamos te esperamos en nuestro local flores que llegan al corazón te esperamos en nuestro local en Malvin Orinoco 4853 esquina 18 de diciembre o por el 2613-1616 podes hacernos tu pedido telefónicamente y abonarlo con la tarjeta que prefieras te quiero te adoro como la vaca al toro es una parrilla cálida e informal en el corazón de Carrasco nos caracteriza la calidad de nuestras carnes también contamos con gran variedad de vinos pescados ensaladas y excelentes pastas caseras es la opción ideal para disfrutar con amigos o en familia los esperamos en Bolivia 1505 teléfono 2-600-1514 de martes a viernes a partir de las 20 horas y los sábados y domingos al mediodía y de noche www.comolavacaltoro.com Mito 264 las mujeres no saben trabajar con herramientas a ver Gonza pasame la mecha 8 que me viene mejor no, esta pared no va a poder conmigo no te dejes llevar por mitos cuando decías tomar la pastilla toma la decisión con tu ginecólogo Bayer tiene la línea más completa de anticonceptivos Bayer cada mujer es única en España transportar mercadería tranquilo se dice HDI en el Reino Unido HDI y en México también se dice HDI HDI la compañía alemana de seguros que es sinónimo de tranquilidad en el mundo también ofrece en Uruguay seguros de transporte de mercaderías consulte a su corredor de confianza HDI más de 100 años de experiencia gracias a su servicio HDI seguros somos seguros la transpiración no garpa y la transpiración de un hombre que no se olvida de los aniversarios no, no y la transpiración de un hombre sensible que entiende a las mujeres no perdón le has aparecido un famoso de acá o de afuera no, no de acá, de acá no, no la transpiración no garpa antitranspirante SACS 48 horas de protección 30 años 30% off Barraca Malvín cumple 30 años y te regala un 30% de descuento en toda la colección 2013 de Loza Sanitaria Roca Grifería Ramón Soler y las mejores cocinas y cerámicas españolas además con tarjetas de crédito BBVA 12 cuotas sin recargo un festejo de regalo Barraca Malvín equipamiento Estanislao López esquina Legrán hay un producto que no puede faltar en la heladera de una familia uruguaya un buen dulce de leche y si viene de Colonia mejor elegí dulce de leche colonial que desde hace más de 30 años endulza los paladares más exigentes con un alimento ideal para tener energía en las 4 comidas del día probá dulce de leche colonial de Colonia al Uruguay colonial alimenta tu vida este mes con tu padre tu madre tu novia tu hermano un amigo o con quien vos quieras aprovecha la promo Movistar Duo con tu equipo con contrato te llevas otro de regalo sin contrato por ejemplo comprando un Nokia con contrato llévate de regalo un Nokia 100 para quien vos quieras Movistar compartida la vida es más más información cerrando este festival veremos a sexto año bailar el pericón nacional y enseguida los carnets les deseo a mis angelitos que lleguen muy lejos igual que mi auto que es del 2011 impecable de casa a la escuela y de la escuela a casa cuando querés vender tu auto solo pensás en eso vendelo en mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza Mercado Libre el sitio líder en compra y venta de vehículos del Uruguay estreno 27 de junio solo en cines ellos están separados y necesitan estar juntos ellos son muchos y necesitan más espacio ahora tenés más oportunidades para comprar tu casa el ministerio abre una nueva etapa de inscripciones para préstamos hipotecarios con subsidio a la cuota podés acceder a un préstamo del 90% del valor de la vivienda y obtener ayuda para pagar la cuota mensual conoce las viviendas e informate en www.botma.gov.uy barra más oportunidades o por el 0800 46427 seguimos ampliando los instrumentos para brindar más soluciones a todos los uruguayos ministerio de vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente segunda pelota chup chup churup presenta DAFMEN para su nueva línea de shampoo con cafeína fortificante desarrollada para el cabello del hombre DAFMEN pelo 10 veces más fuerte Odulio esta se la doy a patrón por todas esas alegrías que me ha brindado en mi vida también para ese pimpollo que está siempre a su lado que es doña Cata para usted va esto patrón jacinto fue calisita jacinto fue el ultrador y en la cancha de la vida siempre siempre entero se jugó jacinto de los bohemios odulio del mirasol jacinto odulio varela puro estaño y tambor negro jefe paladín de la victoria formidable centrojal tu gloria no ha envejecido porque siempre sos el mismo y nada te hará cambiar negro jefe si perdónenme de nuevo porque quiero aprovechar que está el director de la emisora del estudio para que nos dé un concepto del encuentro como lo está viendo Pablo bueno yo que no no nada caliente no se puede viste que hace la mía no nada lo que pasa es que estoy de tu mismo micrófono si no no se abre acá este micrófono si no dices no nada no se abre no se puede romper nada bueno pero ahora vamos a vamos a empatarlo lo damos vuelta como en el maracanazo no lo empatamos y lo ganamos en penales yo dije que esto salía 1 a 1 y se definía por penales si si ah vamos a reiterar nuestras pencas vos que dijiste Jorge 2 a 0 Brasil 2 a 0 está cerca vos también yo dije que ganamos 3 a 2 cualquiera y usted gana Brasil 6 a 0 6 a 0 6 a 0 6 a 0 sea más ahora en el primer FAO echan a Cabani Mariano que es complicado que estás si ah te sacaron te sacaron un poco de araña con un poco más de facha pero es en la misma casa incluso yo te valoraría un poco más eso en el mismo lugar el Patricio Abuel está fuerte tenemos un bulín con Facundo yo voy a poner una 1 Mariano y a Patricio a quien la rimó y el PP no yo no porque está como recién levantadita con la camisa del hombre en serio no como no le hicieron salir con una camisa de hombre no creo que con ropa deportiva le hicieron salir en ese aviso no no tiene una camisa pero ahora hacemos así como sueltito creo que hay un aviso de eso inclusive bueno para los que están trabajando y no creen el partido Mariano decirles que decirles que gana Brasil 1 a 0 con gol de Fred el delantero de Fluminense y que en los primeros minutos Uruguay desperdició un penal le cometieron una infracción a Diego Lugano bien cobrada por Osses el penal lo remató Diego Forlán contra un palo bajo un poco débil le pegó Diego y el arquero y el arquero contuvo la pelota atajó la pelota y la mandó al córner y lamentablemente Uruguay no se pudo poner en ventaja y bueno después se aplicó la ley de goles cerrados son goles en contra porque cerca del final de la primera parte Brasil se puso 1 a 0 y ahora tiene todo para ganar el partido vamos a ver si la Celeste lo puede dar vuelta o aunque sea empatarlo estaría lindo empatarlo forzar a alargar el pie y ganar en penales Jorge como lo viste como lo viste no la verdad me dejás poco tiempo empieza el partido no bueno no tengo tiempo para comentar yo es como en el Chandy en el Sport contra Silveira claro no se dio el partido que se tenía que dar no lo suponemos aprovechar estaba nervioso muy nervioso Brasil tuvo un penal el juez cobró bien Uruguay jugó bien aparte Uruguay hizo un buen esquema jugó lo que tenía que jugar y salió todo erramos el penal y después la verdad no nos mataron a pelotazos pero nos van ganando uno a cero y ahora van a empezar a hacer Uruguay me sorprendió gratamente el medio campo de Uruguay que yo pensé que iba a estar disminuido contra el medio campo brasileño pero muy bien los volantes celestes si un cabanero que apoyó en posición de 8 bueno vuelven los jueces a la cancha Goyo dame el primer concepto comercial que tenemos termina el día bien informado tras los dos programas de Humberto de Vargas del siglo XXI el programa gallego de emoción y la trigésima repetición de CSI llega subrayado nocturno información pura con Alfredo Dante un señor periodista del antes no un seco cambiaron la reacción un seco de ojos celestes que se está quedando pelado y fue echado del producto energético por Facundo Arana bueno por lo menos van cambiándole la reacción a la gente los amigos de Canal 10 son muy creativos realmente así que un abrazo para ellos creo que la alusión a Humberto de Vargas del siglo XXI es un tío me había dado cuenta creo que no se llama subrayado nocturno el noticiero se llama subrayado última hora porque el central es nocturno bueno el agradecimiento también a los auspiciantes nuevos fantásticos que tenemos como Ibu Pirac Más Visión Móvil Rexona y Dab Shampoo Dab Men Shampoo bueno salió la cancha ya el equipo celeste Hulk conversa conoces Neymar hace jueguito el corte de pelo de Neymar es repugnante que bronca che no se despeine ese muchacho ojalá en Barcelona le suceda un camaradona sin meta en el mundo de las drogas cuando arrancan estos torneos uno dice Copa de las Confederaciones es un premio por haber sido campeón de América es un torneo para disfrutarlo es como ir a una fiesta y lo disfrutás pero lo terminás sufriendo ya tenemos una calentura que no podemos mover si si levánteme el ánimo Aldo bueno eso intentaremos intentaremos repetir lo que dice la cancha o sea que Uruguay hace por lo menos un golcito vamos a ver Brasil arrancó el segundo tiempo señor señores no hay cambios no parece Uruguay no le gana a Brasil tras irse perdiendo al descanso desde 1946 casi nada entonces lo damos vuelta está claro la estadística y en Maracaná como fue como se fueron al descanso en Maracaná 0-0 0-0 bien 46 46 bueno arrancó la segunda parte mirá que bien que la hizo Marcelo este es el del Milan ¿verdad? Marcelo es del Real Madrid ah perdón Real Madrid pero está manunciado no 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 perdón disculpen Malcabani en esa a ver cachivache no la revienta el demonio Luis Gustavo que fue amonestado y debió haber sido expulsado según mi interpretación saque de afuera le puedo hacer una pregunta porque claro yo me confundí el que es del Milan es Robinho ¿no está Robinho en la selección? no 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 ¿qué tiene que ver? aparte uno es lateral no bueno por eso me confundí papá ¿y no fue ni citado a la selección Robinho? no Torinho seré yo tampoco ah la patada del mono Pereira Hulk es tremenda amarilla pero de acá a a a lo bueno del mono Pereira que los puede insultar en portugués tranquilamente porque tiene un manejo perfecto la lengua portugués patada violenta no es amonestado tampoco el mono Pereira fue a Hulk el 9 del Porto pasa que claro se ve que hay alevosía porque juegan el equipo enemigo del mono Pereira arrancamos con el nuevo ruido ruido si empezó en el segundo tiempo entró primer cambio es 9 del Porto el mono es back o saquero o lateral del Benfica el tradicional rival del equipo portugués avanza Brasil Hulk ahora está de puntero izquierdo cuando el partido en el primer tiempo estuvo de 8 cortó bien Godín y también entre Lugano y él pudieron sale el Tata el Tata la pasa para Cachivache Forlán con un ritmo que parece Víctor Puga jugando en su época final no logró girar bueno sale Uruguay que intenta vivir un poco si Forlán lo tiró lo que pasó evidentemente a Luis Cotti hizo el ejemplo con esa excepcional ejecución contra Tahiti que el golero quiero decirle que nosotros lo bancamos morir a Forlán acá sí señor aparte de ser un amigo y oyente de segunda pelota sigue siendo uno de los grandes íboles de la selección le quedó cerró Luis le quedó en el culo el mono el escrimaz el borbollón parece ¡Amaria Carroche! ¡Amaria Carroche! gol de Uruguay el Edinson Cavani anotó fantástica ejecución un gol como si fuera el trócoli el mineral un borbollón 43 rebotes 5 tiros laterales cruzados y cuando quedaba la pelota derivando a la derecha Cavani Jesucristo Cavani le pegó como el culo con el pie izquierdo pero con el goleador que es ligamos ligamos en el rebote ahí miren lo que es esto yo creo que Marcos Vittete Tenfield ha relatado goles más feos que este solamente él le pegó bien levantó el paso inclusive sí pero con buena dirección miren lo que es la jugada eso es Uruguay señores ¿y el zaguero? ¿qué quiere? ¿sale jugando en el área? eso es Uruguay claramente un gol repugnante ningún cuadro en el mundo puede hacer un gol más feo miren que el de Brasil fue repugnante también y Cavani empata cuando arrancó el segundo tiempo esto es fantástico cuánta descarga en ese grito con estos resultados estás bien yo vengo bien ahora primer gol de Cavani en esta copa de las confederaciones ¿cómo termina el partido para goles? yo dije 6 a 0 yo ya la rey también no no yo iba por el mismo de Mariano pero bueno la verdad que está continuando hay alguien que dijo 3 a 1 Brasil hoy ah fue Pablo Fabregat Pablo está en carrera todavía sí bueno ¿qué pasó ahí? ¿qué cobró fútbol? otra vez el mono enterró a uno el mono que está como espeléptico le pega lo que le haga el gol levantó a Neymar en la chusa ahora aparece a ver si el replay lo filma porque la cámara central no lo mostra se levanta no hay replay Lugano con las manos atrás es impresionante bueno hay una conversa no sacaron amarilla no sacó nada ¿qué está sucediendo? full nomás full y tiro libre para Brasil en tres cuartos de cancha le va a pegar Brasil en lo que es América contra la Colombia recuerden que Brasil ataca rumbo a la Colombia ahí tiro libre peligroso Goyo aga como el barrendero López espera, espera Codiano tiene el centro de Neymar cabeceó uno restó el Tata creo que fue todo Uruguay atrás tiro al arco el rebote cuidado muslerita bien dos tiempos contra muslera hubo tiro libre peligroso aga como el barrendero López en Sorte era en un ángulo pero no en la tele sino en las confortables habitaciones de huisquería Sharon gracias a Sharon González gran amiga que siempre apoya al equipo galáctico ojo que queda Neymar Marbarga el mono va a apoyar Egidio va a ser de soporte la pelota afuera y seguramente le diga cosas de la sexualidad de él ¿verdad? aparte del va a apretar Cavani Cavani ha amonestado el único con amarilla de Uruguay cortó el Tata la presión del equipo celeste fantástica sale Tata contra el pase daga ay 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 le quedó larga Cavani no va a llegar se va a perder afuera Lobol la deja ir David Luis hay Abol para el equipo celeste ¿quiere animar sus hijos de cumpleaños? los magos no son mal la solución ahora el último larido de la moda es el karaoke contrata a los especialistas el 24audiovisual.com sigue así Germancito uno de los propietarios de esa empresa tan perospena puede comprarse un cinturón decente cambia todo cambia por favor no vayan adelantados piensen lo que le gustaría hacer a ustedes ¿a ustedes le gustaría que le gritaran el gol antes? ojo que podemos gritar el gol de Brasil antes ahora porque se va a animar el pase daga va Hulk lo topeteó lo gano no fue penal no fue penal de casualidad no se fue entero protesta Hulk aterrizó de pico se va solo cabaña afuera saludos desde el Cairo Egipto nos manda el equipo del grupo de viajes ciencias económicas que están por ahí que estaban apoyando a los del sub-20 en ese partidazo con Croacia avanza Neymar cuidado la tiene Frelo corpea Lugano van a apretar bien ahí volviendo Suárez fantástico y le queda el pilado Cáceres sale y la gente se pone loca manda un mensaje de texto al 9390 con el prefijo SP y participa de la penca para ofrecerle casamiento de Florencia Infante a Florencia Infante creo que hay un error en la red si Florencia ya tiene un este si vamos a abrir cuentas para que la gente ponga para el colectivo claro no le pasamos en número la idea de la penca estas para que tú el tema este bueno la entrega de la nicho y todo ese tipo de cosas ah perfecto muchas gracias sale el monito el monito para Cavani se la devuelve al mono le queda atrás Fau de Pereira no cobró sí cobró Fau a Paulinho a Luis Gustavo perdón a Luis Gustavo el 17 va el mono ahí el otro día compartía una velada estupenda con la familia Pereira en medio de Nelly la mujer son como 7 hermanos 7 hermanos si señor Nelly la madre cumplía 60 años así que el vaya el segundo para ella lo contrataron para un show va usted ¿no? sí cumplía de Nelly justamente los hermanos ahí muy amables está estupenda aparte Nelly bueno sale bueno ¿qué pasó? está estupenda le tiró un par de dardos a Nelly no no por favor sale Neymar desde avanza Brasil en 3 cuartos de cancha le queda Neymar busca el pase Daga buscando a Hulk el choque cuidado le pega cuidado el corner va el corner hay una jugada también de Elia Gurullú ahí en el choque entre Muselita y Lugano la pelota fue al corner después del remate de Oscar Florencia ¿quién te ha gustado más de Brasil? físicamente estamos hablando físicamente me gusta el chiquitín el Real Madrid Neymar no Marcelo me parece que es un lindo chico ah no pensé que sí es de Marcelo le pega a Neymar cuidado el corner cabecilla sacó sacó Cabani sale Cachivache de cabeza también todo Uruguay atrás cambio de frente buscando a Neymar en costado izquierdo cabeceo le ganó bien la posición al mono fantástico Neymar ahí ojo que Neymar se empieza a meter en partido lentamente cuidado la garra Lenzo no llega la pelota le queda a Thiago Silva no a Dani Alves y ya Uruguay se replega atrás era Opsay era Opsay sí está bien sale Brasil de vuelta el partido está caliente caliente como el señor Pablo de Ecuador con el monstruo de Jorge Carlos Pillerúa que ya llegó media hora cómodo que bien que se consigue más elevado que ministro de economía ante apretar la sindical bien acá dice ojo para que se va el Tata el pase le quedó a Suárez no llega a Suárez es rápido el zaguero de la presión era Forlán los zapatos me están sacando loco que bien que se conserva Paulinho dice el librero se seguirán viendo con Leo averigüen muchachos sale Tata con el mono el mono busca para el otro ahí Suárez va Suárez a encararlo vamos que es negro el que está en frente vale Luis ahí va encaró al centro la peinó Dani Alves cuando le quedaba le quedaba servida la pelota a Forlán en el segundo palo notable Suárez el cabrón negro adelante es otro jugador el que es fantástico que va a sacar Obole que pasó saca Obole el pelado Cáceres va para el Cebollita el Cebollita se la deja el pelado que va a rematar de zurda rebota la pelota tiene culo Brasil porque no se va al córner sino que cae en el área para que la reviente Teago Silva resta Godín de cabeza le quedó a Luis Gustavo Luis Gustavo la pasa a Neymar que tiene un torrepedo y topetea el mono se está armando un duelo precioso entre este desagradable de Neymar y el mono Suárez que lo marca Marcelo saca Obole para Suárez Suárez le gana la posición a Marcelo la para de pecho y se la abre a Suárez va Suárez que claro tiene el ritmo de recoban nacional prácticamente a dos por hora pierde la pelota saca Obole rápido la agarra Suárez Suárez atrás para el Tata el Tata controla va a buscar el Cebollita no detiene y va de vuelta por derecha la pelota le queda a Cachivache a ver Cachivache le va a pegar de zurda tiró a Forlán como el ojete atajó el golkeeper Julio César como pega este Neymar Gregorio pega fuerte como el Moscazo dulce de bodegas ¡Moscato dulce! ¿Dónde viste un whisky? ¿Qué dice acá? Dice Moscazo pero tenés que pensar no puedo pensar en este momento ¿Qué te pasa? Más que resaca un paladro mecánico en la cabeza Aldo yo no puedo resolver lo que está ahí Ah ahí le está echando en cara que hubo mala reacción ¿eh? ¡Claro que sí! Sí me falta locutor lo que me parecía por favor ¡No! ¡Le quiero parecía! A veces que no le soporto nunca le soporté desde el día que me suplantó un partido no quiero hacer más nada Igual sos mucho mejor vos Gregorio No No sé no lo tienen que decir Sí yo soy locutor de otras cosas Sí es verdad claro De esta mediocridad nada no me gusta Le va a pegar el tiro de Hulk a la pelota ¡Qué balazo! Un misil que un musil desactiva tirándole el córner con los puños a la izquierda Le pega bien a la pelota a Hulk Sí, sí, sí Y eso no se calentó todavía Bueno, bueno Madre mía se para la gente en la tribuna para aplaudir a Hulk le pega a Hulk con pie izquierda la pelota se va al segundo palo pinta y saque de arco para Uruguay 12 minutos 1 a 1 está el partido empatamos al salir al arranque el segundo tiempo Por el Mundial Sub-20 hoy se jugaron varios partidos además del de Uruguay Chile y los ingleses empataron 1 a 1 Chile 1 y la Terra 1 Irak venció a Egipto 2 a 1 y después por el Grupo F de Uruguay los celestes vencieron a Nueva Zelanda 2 a 0 y Croacia empató con Uzbekistán 1 a 1 Claramente como el partido está trabado hay un empate y puede haber realmente que tomar decisiones estadísticas para la resolución del match es un placer recibir al analista de la cifra consultora Luis Eduardo González ¿Cómo le va Luis Eduardo? Bienvenido al equipo galáctico Bueno La verdad que es un partido complicado Luis Eduardo ¿Qué puede pasar? ¿Gana Uruguay o gana Brasil? Yo iba a decir que no había posibilidades para Uruguay pero debido a este gol que llega de forma diría que imposible Uruguay tiene posibilidades Muchas gracias Luis ¡Qué bien que Habani ahora! ¡Oh! Patada violenta de Marcelo también para Marisa Juez no va a sacar más tarjetas evidentemente ¿Vieron la jugada que se mandó el Edi recién? Sí, sí gran salida fantástica ¿Cómo hacer un gol te levanta también anímicamente? Sí, sí, sí hizo el gol y entró a romper Sí un favo de atrás violento de Marcelo a Suárez era para cartulina el juez no decide sacarla No sé si era para cartulina Puede ser un fausito sí está bien que estero tenés razón monstruo me convenciste muy fácil ¡Uruguay! ¡Una! ¡Brasil! ¡Una! ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa? Se trabó el orden de Cazé seguramente ¿no? Otra vez Uruguay avanzando en la cancha y haciéndose de la posición de la pelota Acá hay una chica Florencia que te dice presta atención cuando muestran a Hulk de perfil le sale medio metro de cola parece Jennifer López Si tiene una mesita ¿no? Se podría apoyar el refresco ahí Sí, evidentemente El muchacho trabaja sus glúteos Debe ser mucha sentadilla Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Catorce minutos sale Brasil Cuidado que lo pasan a Cebolla en velocidad entre dos La pelota va para Daniel Alves Lo sale el pelado Cáceres Toca ahí Lo lleva Es full No cobra el juez cuando lo talaba Godín Sale bien la celeste atrás Sale el pelado Va Cáceres con su calzado amarillo fluorescente y con naranja Va para Suárez Suárez para El paso Una pedrada Le quedó atrás Justo una pena Realmente Toca atrás A ver si lo apretan Ay, Julio César La reventó Para adelante Cortó de cabeza Le hizo la cama A Hulk No cobra nada El juez Y ahora Brasil Intenta Controlar la aprieta Y salir Progresivamente Hacia adelante Así que lo va haciendo Lentamente Por el intermedio De Thiago Silva Más allá De la bronca Que nos dio el penal Errado Es un gratificante Partido Uruguay Sí, ya es un partido Totalmente distinto Que uno imaginaba Está jugando muy bien La selección Opa Hay un espimaje Hay foul contra Lugano No cobra nada El juez Le reclimina La saga Un choque Del pie de Fred Cuando la cabeza De la cabeza de Lugano Iba a restar Damos la línea No, no ves nada Viene en centro Cuidada Es penoso También Estaba agarrando la cara Y sacaron Sí, bien Cabani Se gana Ahí se fue El chileno muerto De hambre Sale Marcelo De atrás La pie de Neymar Recibe Neymar Lo va a apretarlo Encima el Tata Va Neymar Corrumpea Amaga Se va a Neymar Le va con todo El Tata Bien Vendada El marica Este Soy despreciable Solamente Peñarol Le hizo ganar algo El muerto Por favor Le pegó a Neymar Bueno Mirá lo que hace Neymar Por favor Dame la línea Ahora sí Rexona Hacé más con Rexona Rexona no te abandona Sí, señor El desodorante Que son los galácticos Bueno Yo no escuché todavía El aviso de las canchas De Oscar Alcina Ya va a venir Ya va a venir No, bueno Si no es tan largo Lo pasa que Yo no es así Es una mención por partido Algunos avisos Entonces Eso es porque Gregorio A veces me ha perdido músculo La idea es que se repitara Dos veces el aviso Pa, ahí lo mató Gregorio ¿Qué pasa? Hacé como el barrendero López Sentándote en una morusela No, rompé otra vez años Mientras disputás Tremenda brega en las canchas De dale que es tarde Ruta entre Bañar y Fletal Las Vegas Sale el corner Mariano, viste que vos estás En todas las calles, ¿no? Sí, no, es tremendo Tengo un rol protagónico Y la AMI nunca está, eh No recibí ni un sope nunca No, es que los clientes dicen No, si va dinero para él No lo hacemos A ver, a ver, eh Seguramente hay algún enfermo Que pida que entre La Joya Hernández Porque hizo cuatro goles El otro día Va a entrar Bernard El más joven Y más chiquitito de Brasil ¿Quién es Bernard? Un delantero Que juega en el Chelsea Creo que tiene 20 añitos Por ahí Y debe tener más plata Que los ladrones No sé si juega en el Chelsea Creo que no Usted hay gritos ¿Le dice el negro A Cholillo Del otro lado Chelsea? Usted dice Chelsea Bernard no se... Ahora a ver Vamos a ver Se cae de culo ¡Ay! Se atreó un peso Se fue Fue tan fuerte el Cebolla Que realmente fue impresionante Ahora se va el Cebollita Le pasa para Forla ¡Vamos Cachibache! Por favor A contar una A la puta madre Que se la saquen a mi madre Hay noyente que pide acá La propaganda del refresco Porla ¿Cómo no? Estaba por ahí Iba a venir en esta Pero no se pudo dar Sí, claro Siente una frenética Parece que Bernard juega En el Atlético Mirai Lo decimos parece Porque lo acaba de decir El negro de Cholillo ¿No? El negro está comiendo Va Oscar El centro de Oscar Le queda a Fre Pivotea ¡Abalá, balá, balá! Para afuera Saque de arco Para Uruguay Que va a entrar a aguantar Cada vez más El 1-1 Que es lo que nos gusta Madre mía ¿Cómo come Neymar? Come más que Marcel Dacet Este nuevo cantante Que deja extasiado Al Río de la Plata Contrate los servicios De Dacet Y los Dacet Boys Y vomite bilis Durante horas Va a entrar Bernard ¿Eh? Chupa en brama Como locos Realmente Claro Lo pone Pero sabe una cosa Porque yo estoy En el Mineiro Y está en la cancha Yo estuve en dos partidos De la Copa de las Confederaciones Compré cerveza brama Y adentro del estadio La venden sin alcohol Por lo menos la brama Es sin alcohol Esas carifelas Me parece que son Demas muy buenas Sale el 19 Hulk Ingresa el 20 Bernard Que es lo caro Evidentemente Feli Pau Lo pone para Tenerla hinchada A su gusto Ovación Para Hulk El hombre Del culio De Celia Cruz Ahí va Miren lo que es Lo que es Madre mía Debe cortar la varilla De 8 Con la fuerza Que tiene Que tiene ese hombre Y entra Bernal Que tiene menos pinta De brasilero Que yo de austríaco Más o menos Sale largo Muslera Creo que es tan notorio Que el primer cambio Uruguay Va a ser la ciudad De Cachivache De pésimo partido Marcando el final De su hora En la selección Y por fin El final De la discusión Pelotuda Del goleador De la selección Ojo que se va Daniel Alves Se va al lateral Del Barcelona En tres cuartos De cancha Uruguay Abroquelado En el borde Del área grande La tiene ahí Y se ha entrado En contacto Oscar Con Marnal Y la tiene también Por el fin Neymar En el otro costado La pasan para Este muchacho Luis Gustavo Abre para Marcelo Marcelo Ante la presión De Cavani Va a Lidlson Cuidado Bien Cavani Bien Cavani Fantástico Me queda Gidio Lo tira A la mierda Arevalo En el mal Fantástico No Y la dejó Ir para que Sacara Uruguay Estuvo bien Estuvo bien Que bien Gidio Madre mía Le metió Un topetazo Hermoso Era bonito Y yo le dije Gidio Todo el partido Es para lo todo Por favor ¿Cómo vamos a hacer? Porque claro Usted Según lo que usted Nombra Puede ser una figura En partido Lo que pasó Realmente Es protectores Claro El cierre de Cavani Es una poesía Como si fuera un marcador De punta Y la salida Del mono Es hermosa Ah y le quedó Dos horas largas Porque picó tarde Bien Bien Carajo Bien Que sed que tengo Para gritar gol Arrolle la sed De la niña De refrescos Porla Esos sabores Lima Limón Toronja Y la nueva Por la cola La más sabrosa Fau contra Cavani Gran figura El Edinson ¿Pero vas te por la cola Vos Jorge ya o no? Me encanta Así Muy bien Haciendo ahí El artístico ¿Podrá levantar bien Un centro Mariano? ¿Eh? Este centro Lo va a levantar bien Le va a pegar Fonan Ahora si tiene un centro Que no sea el primer palo Sería satisfactorio Está Suárez Cavani Godín Cáceres Me gusta Palugano Esta Tíralo Atrás del punto Penal y es gole Dale Cachivache Viene el centro Viene el centro Lindo ¡Ahhh! ¡Ay! 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 Suárez Si es córner Si no la toca El brasilero La pelota La gole Gran cabezazo De Suárez Impresionante ¿Qué quiere saber lo que debe ser? Si está ahí Bien metido El centro de Cachivache Ahora si Que va por otro centro América Contra Contra Amsterdam Uruguay Uruguay ataca Contra ese asco Dando asco Un poco Sí ¡Arco! Quise decir Es la citación Metido Es el postillo Que se me moviliza Así como Tres horas Yo me pongo Correa Viene el centro De Forlán La peina Un brasilero Ahora La pelota Va a caerle Al lugar Ay la conta Cuidado Ay 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 Salgan Salgan con la moto A talar lo que camine Porque se va a venir Contra Ahora igual Te digo la verdad Gran retroceso Uruguay Queda Queda libre Cuidado Quedó libre Dani Alves Abre ahora Para Creo que es Oscar Habilita Pierna izquierda Le cae a Freya ¿Sabes qué? Me parece notable Ver a Uruguay Atacando así Contra Brasil En un partido Que está empatado Igual igual Está arriesgando Uruguay De igual igual Juega No está metido atrás Muy bien la selección Sí Preciosa Cómo Se eleva Cual si tuviera un resorte En realidad Claro No es Suárez Es el saguero Ofre Es Thiago Silva Que cabecea Hacia atrás La imagen De Chapita Blanco Que empalmó La pelota Tras centro Y se fue alta Lejos Pero fue una Estupenda Juega ofensiva De Brasil De Brasil Mitra Se cae Muslera En el saque de arco Le pegó como el culo Muslera Madre mía Hoy golpea a Brasil Goyo Dame una línea Yo te quiero Recuerda que por contrataciones Para animar Cumpleaños infantiles Dame un concepto de radio Dame un concepto de radio Si es domingo de mañana Y usted duda en quitarse la vida Prenda la radio Y sintoniza el 93.9 De la frecuencia modulada Allí El pasmoso e insufrible Fraseo de Luis Rubén Pepo González Heroicamente acompañado Por Grace En Océano Luz en Rock and Roll Que agarran el coraje necesario Para tomar el bufo Y quitarse la vida No, no Pero ahora Poner esto Con una falta de respeto Pero ¿Quién escribió esto? La radio La radio Creo que haya sido la radio Claro Si, Guainse y no Piuseri Son los que pagan Los servicios sociales Ojo Le quedó Ay, cuidado No le des perfil Bien Lugano Bien Bien Lugano No, ahí fue Mal Lugano Mal Lugano Dios mío Sancálele ahí Le quedó a Bertrand Va César Bertrand César Bertrand Cuidado Cuidado El pase de haga Tiran un taco Le quedó El animal Tiro Ay, ay, ay Ay, ay Ese agudo Que usted hace algo Cuando se asusta Me encanta Dios mío Mi lo que me encanta Me da un infarto Pero no puede Salen sus herrones Por favor Va el Cebolla Enloquecido Traba Y eso El Uruguay Pierde la pelota En la salida Cuidado El maestro Recién va a hacer el cambio El minuto 42 El segundo tiempo El primero ¿No? Ojo le quedó Le quedó a Oscar Abre Ojo que estamos jugando Regalado Ay, ay, ay El centro Restó Lugano Uruguay Ya está en el borde Del área chica Tabárez Debería hacer un cambio Foul contra Suárez Que hizo una gran retención De pelota fantástica Ahí, eh El partido se está cayendo Y si a usted se le cae el pelo Deje el felino en el armario Y asuma la presidencia De la Federación Internacional De Natación Consejo del doctor Julio César Maglione Foul de Dani Alves Que queda indignado Y por eso Uruguay Puede adelantarse un poco Que saca Cáceres Para Egidio Egidio Para Godín Eh, Godín Va a reventar La pelota larga Alta Hacia adelante Pero pierde Uruguay De vuelta Egidio para el Tata El Tata Va a buscar al mono, ¿no? Se adelanta para Cavani Cavani para el Tata El Tata en posición central De número 5 Por derecha Toca para el Cebollita El Cebollita También pide el pase adelante La tiene Suárez Paré Ay, le quedó larga La retención Una pena, eh Porque podía ser Un slalom frenético Ahí Abre para Suárez El Suárez toca Para Fornán Va Cachivache Se abre para el costado Tiene que buscar el centro Atrás No hay nadie Dentro del área El centro de Fornán La agarra Suárez Es Cobra Perdón Es Cobra Es Cobra No, aquí quiero decir Es Osa No sale la palabra Osa y de Suárez Reculando Saliendo hacia atrás Era buena jugada Sí, una pena realmente Y estaba bien cobrado Claramente adelantado 25 minutos con 30 Estamos 1 a 1 En el Mineirao Uruguay empezó perdiendo Cerca del final Del primer tiempo Y saliendo Del segundo Inmediatamente El gol de Cavani Para la igualdad Hay que tener presente A los 3 Uruguay Rumpen al Por el intermío El campo está Brasil El centro Resta Godín Es Córne Estos 20 minutos Van a ser terribles Realmente Terribles Porque va a ser difícil Tener una oportunidad De gol Y Brasil Nos va a pedrear De todo Y aparte Si aguantamos Estos 20 Después hay que aguantar 30 más Porque hay alarga Madre mía La imagen de César Bertrán Que ganó Allá por el costado Le queda Alves Dani Alves Atrás para Luis Gustavo Le va a pegar de zurda Tiró Gustavo Bien Muslera Que si daba rebote Nos clavaban A mi me gustaba Mucho más César Bertrán Haciendo de Gorostiaga Que haciendo del jefe Del muleto El sketch Aquel que era automovilista Olmedo ¿Se acuerda? Claro Era Niki Longo Niki Longo Exactamente Bien Muslera Que controla En fantástica intervención Va David Luiz Contra Cavani La presión de Cavani El susto David Luiz La tira para afuera Jugó Jugó flojito David Luiz Pero no porque Él sea malo Es porque Uruguay Lo presionó Y demostró Que está cagadito Cagadito Este muchacho Pedía el Tata Rápido Pero se demoró el mono Va a ver Cambio en Brasil El segundo cambio Mientras Tavares Se sorprende con Tavares Es como ser Cajero del Vandes En el interior profundo En Uruguay Un aburrimiento Que creo que A la media hora Le da una especie De epilepsia Y prefiere morir Antes que entrar Claro Tavares Que se quedó Sin hacer los cambios Contra Tahiti El 1-8-0 Increíble Qué parafilia Habrá generado En la época Que se formó El magisterio Para haber generado Este horror El cambio Entra Hernanes Que se le cayó La D Ahí en la infancia Evidentemente Con la 8 Mucho blanco Ahí en Brasil Una sociedad perdida Evidentemente En el centro En el centro De Cachivache Restó David Luiz Le queda el rebote A Bertrand Y ojo Que se van Como expresos Para adelante Ahí Cebollita Cortá con lo que sea Con una lanza Igual a Dani Alvis Bien Bien a Gidio Cortando Con amarilla Era Pero deja seguir el juego Sigue Brasil Se va Marcelo Laterales cambiados Marcelo por derecha Encara para el medio Obviamente Bien Cáceres Fantástico Cáceres Le queda el rebote De vuelta a Brasil Nos entran por todos lados El centro atrás Había uno Ya enclado Adelante Nada nada Tranquilo Se va afuera la pelota Nos acercamos A los 30 minutos Goyo Uruguay Una Brasil Una Dame otra línea Las mejores locas De Montevideo Están en casa Irma Menores de edad Coqueto Lambríte Se suelta Pero todos los porteros Tienen su mismo problema No Codriandos Haciendo turismo Y paquetes Promocidades Le darán un hospedaje Inolvidable Con la atención De su dueño El profesor Que será vivo Bien El tata Ahí que le tiró Una patada En el piso A Neymar Que le dice Pero estás loco ¿Qué te pasa? El tata Le insulta Seguramente Le diga Conceptos racistas Y cosas por el estilo Como debe ser Ahí le fue con toda Qué lindo Viene el tata Que fue amonestado Por el chileno Este Jueza que a partido Inmoral El tata Que juega Con la misma Indumentaria En la selección Que en su club Una cosa curiosa Es muy parecida A la camiseta Del Alacio Porque es celeste Y puma también Sí, sí Y la misma tonalidad Encara para el medio Neymar Se va a expreso Abre para el costado Derecho Otra vez Daniel Alves Me tiene podrido Denombrarlo ya Se va a Suárez Busca el full de atrás Busca el full de atrás Que le coman los tobillos Y se demoró tanto Y se demoró tanto Que lo llevaron Sin fa Recuperó el Daniel Alves Le quedó ahora A Thiago Silva Ahí va Abrió la pelota Sigue Igual ya con dos líneas De cuatro Abroqueladas Ahí con cabana Y posición de ocho Viene la pelota Para el costado Viene el centro Luis Gustavo Se trabó la pelota Le golpeaba hacia atrás Pero no La controló Mulera retrocediendo Saque desde Fondo Para el equipo excelente Lápiz labial tola Accarece su labio La pistola Bueno pase lo que pase Hoy Está haciendo un partidazo La selección Opa Amarillo también Cornudo Y el cañito Que se comió Marcelo Cavani le tiró Un caño estupendo Limpito Marcelo Le levantó en la chusa Amonestado Marcelo Lateral izquierdo Del Real Madrid Cavani ha sido De lo mejor de Uruguay Ah no fue cañito Fue por el costado Fue por el costado Si es cobrero Me siento entrar con el caño Que pareció un caño Pareció Pareció caño Si 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 Fútbol Para la selección Se quedará 3 días En el piso Parece que hubiera puesto La hora en el chufo Esta 2.20 Yo creo que lo único positivo De no haber hecho cambios Es que tenemos A 3 tipos frescos En el caso de que haya larga Ah eso es cierto Si Pero bueno Que da jugador Si te hace un gol A los 42 Quedas con el culo para arriba Después Pasa que yo también Tengo una cosa En un partido como este Si Tabárez ve que están Todos jugando bien Y que están todos bien físicamente No hay necesidad De sacar a uno todavía Si pero este Cachivacho Ya podría salir ¿Verdad? Favo de Gedio No cobra nada Oces Revienta la pelota Va a apretar Suárez Ahí contra el costado Derecho No lo quiero nombrar más No lo voy a nombrar más A Daniel Porque me aburrió Le voy a decir El 2 La tiene el 2 La pasa al Luis Gustavo El Luis Gustavo Para Hernanes Ahí recién ingresado La pasa al costado derecho Va a buscar César Bertrán La verá Dale mariquita No llegás La pelota la tiene El patacorta Este sin cuello Modelo Cardigan Que está de media cancán De media cancán No le falta ninguna Desformación física Realmente Un aborto nefasto De a vos lo mostrado Bertrán El domingo ganaban O por lo menos La votación llegaban a 26 Por favor Qué oportunidad se perdió Pablo Abdal Una infamia realmente A full con el equipo galáctico Si van a la larga Muchachos Vamos Cachivaches ¿Lo siguen relatando? Preguntan acá Sí, sí Esto continúa Hasta los penales inclusivos Sí, hasta que Sigue el estadio Sabe Neymar Que encara por el carril central Abre para Marcelo Va a encargar al mono Marcelo Posición de puntero izquierdo Va, metió el pase Tiró el taco Cerró el mono abajo Corre para Brasil Esperemos que el equipo galáctico El sábado Vaya a cubrir Miramar Misiones y Rentistas El Sebrita Primera Dice Fernando Pero escuchamos Pero me pueden llevar En una camioneta militar Secuestrado Y antes de bajarme a la cabina Le pido Le robo el revólver Y me pego un tiro en la boca Te digo Antes de rato Es increíble El fijador Que es el Sard de Neymar Porque no se le mueve el peinado Es admirable Neymar Se dio mulera con el puño Le quedó el rebote ¿A quién? No se ve Porque la cámara sale cortada Porque claro Fima en el HD No se dan cuenta Que no hoy somos pobres Y tenemos televisión normal Le pego a la mierda Nada, nada, nada Preguntan acá Si la marca Cotroco Sigue avisando Si, Gregorio No la nombraste Bueno, pero no llegamos todavía Aldo Por favor Tenés menos ritmo que Pepo Dale La tiramos Estiramos Ay Ay Colocamos y sobamos La casa de la goma Cerrilla de primera calidad Fantástico La casa de la goma Muy bien Sobamos También dice el aviso Claro Soban la goma Mirá vos Si, si, si Dale este también Yo no entiendo ¿Cómo le faltó el respeto A Pepo González? Pero miren que se va a calentar De verdad el Pepo Y capaz que le pase algo físico Y le haré un favor A la misión Respete la trayectoria Un veterano Que lleva decenas de años En la radio El Pepo ese no sé Cómo no ha todo físico Realmente Para Pasar los cuarteles de invierno Que le ha de comer a las palomas En alguna plaza Le queda La pelota Ah Pase Daga Cuidado Vamos Vamos Lucha Va Forlán El Pase del Cavani Cavani enganchó Para la izquierda Tiro Tiro el rebote Ay Ay Dios mío Dios mío Bien Edis El rebote La pelota Parecía que se iba Contra pie a Julio César Y se fue Pero cerca del alco Al corner El engancho de Cavani Y de pisada Hacia atrás Dejando pagando a Hernanes Es fantástico Y un poco más defecto Y la pelota Se metía Al mancita Y era el 2 a 1 Y se caía el estadio Y aquí se le da un bobazo Y lo enterraba mañana A las piedras Me parece Cuidado Le va a pegar El cachivacho De vuelta Ante la bandera Uruguaya Atrás Le va a pegar Forlán A ver ahora 5 hombres de vuelta Cargando Contra 7 de García El centro pasado Cabecea Marcelo De nuca La pelota Le va a quedar Bien ahí Bien suave Carajo Y cobra Favos Y saca partido El chileno este Contra Hernanes La imagen Hernanes No ha sudado Este hombre No era nada Claramente Capaz que Ahí es Favos Pero podía Antes en el choque No era Cualquier momento Encaja un mordiscón El Luis Lo veo con ganas Si, si, si Escolaria Preferió poner Toda gente blanca Para no Hacer uno tercer De vuelta Porque era un león Realmente El que debe estar Nervioso Es Carlos Gutiérrez De Brasil ¿Verdad? Si Después de acá Se puede venir La Catón Si, una turba Enajenada Claramente Que prenda fuego Las instalaciones Ojo que también Está preocupado Carlos Gutiérrez De acá Que la intendencia Está cerca Está muy cerquita De Luz Y hay mucha gente Ahí Un saludo A Carlos Y a todos Los Gutiérrez Sale Hernanes Creo que Se abre para Marcelo Ahí va el 6 Lo dejan venir No lo dejes Egidio El centro Lugano se tira En Paloma Y con el pecho Esa de sacarla Con el cuerpo La hace varias veces Lugano Si Por la falta de timing No es la necesidad Claramente La pelota va a pasar Actúa como si fuera Un arquero Pero trata De no usar las manos Hay full ahí No cobra hoces La presión Forlán que queda paradito Ahí como si estuviera Mirando a la novia Entrar a la iglesia Si, si Tabárez no lo saca Porque realmente El encono de Tabárez Es pasional No lo está recibiendo El estado de cuenta Ya Forlán En la casa De Tabárez No hay cosa Rebeta extraña No sea irrespetuoso Por favor Madre de Dios Sale Y cachivache se arrastra Pero que hace Para dejarlo en la cancha ¿Hablas el inglés Como el piñe? ¿Afilás a cualquiera Como traverso? ¿Te despedís del informativo Con una frase irracional Como Blanca Rodríguez? Si, a mi me tiembla la voz Para cumplir estos fenómenos Se notó en el taller Del lenguaje no verbal Que brinda Gustavo Tintillo Rey Si, si, si Que la besen al 10 Que alguien explique La frase de Blanca Porque es realmente Una mierda ¿Hoy es mañana? Si, es Hoy es mañana Por favor Pero no ¿Qué querés? Ay, ay, ay Bien Godín Bien Godín Gran partido De la saga celeste Pero no sé Carlos También ¿Cómo dice Blanca? ¿Hoy es mañana O mañana es hoy? Mañana es hoy ¿Se cambia algo? Si, igual puedo decir Hoy es ayer Mañana es hoy Está mejor La vida es hoy El futuro es hoy Ay, ay, ay Cuidado Quedó Marcelo Casi lo talan Ay, cómo Bien, fue Ahí a tiempo Está bien O Godín ¿Quién fue? Fue Godín Bien Godín Godín está a punto De la asiática salirse De 36 Quedan 10 minutos Casi Con algo más de descuento Besa la guinda Neymar Besa la guinda Este Neymar Madre mía El Tata sentido Quiero salir Dice Me parece Como diciendo Que Tavares Sí señor Hay que sacarlo Ya Saque a su pareja Disfruta del mejor espectáculo Que venga el Teatro Nacional Con un ícono Como el Aldo Bergola De bien mi nombre No, no puedo No puedo No pagás esto Todos los jueves A las 21 En la sala Andermovies De Movicenter El show del Tío Aldo 3 El cuasi acabose ¿Qué está reclamando Neymar Antes de levantar el córner? La obra Ah, refresco Pedí agüita Pedí agüita Muy bien Bueno El Tata está sentido Probablemente se venga el primer cambio ¿No? Si el Tata está lesionado Sí ¿Qué va a tener a este muchacho Que se parece al chapita? Me parece bastante más grande ¿Te gustó Fred, no? No, no ¿Te gustó? Le echaste el ojo Me pareció bastante más grande que el resto Se viene el Mota Gargano Entra el Mota Gargano En Uruguay Entra el Mota por el Tata Bien hecho el cambio, creo Gargano hizo un gran partido En los últimos dos que jugó El Tata se hace sin piernas Destrojado Devastado El Mota Y la imagen Un abrazo grande a Diego González La imagen del pingüino Ahí es impresionante El médico de Uruguay Ahí El doctor Pan El doctor Pan Parece Dani De Vito Entre la imagen del doctor Pan Y la de Zuluaga Realmente da mierda El nivel facial De nuestros integrantes Zuluaga es como el retorno Es como el retorno De un milico del proceso De una delegación actual No vio que parece Falta el forfal Cuando más a Zuluaga Y los raibos negros Me cae ingresos Zuluaga porque me dijeron Que se deja el bigote Para aparentar más Más peso Ah, sí Me va a pegar en el mar Mi amigo Walter Farrell Le debe decirle alguna cosa Por atrás Como diciendo Garqueta Pecho frío Bonito Le tiré un beso 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 Al Tata Que le dijo algo al pasado Ojalá haya un borbollón Y una resella final El centro Quedó uno Ay, Marcelo La agarró de aire Y la perdió Qué bien el Tata Pasando y diciéndole Una poesía al pasar Qué fantástico Vamos ahí Dice Trabajamos cerca De Carlos Gutiérrez Y está la policía Cuidando con un móvil Y un pequeño camión Ahí está Eniesto El único lavarropa Que dejó la falancia De Peñarol Después de la coronación De los uruguayos Que ya aparece Como una pieza De museo Estoy en la emergencia De casa de Galicia Ustedes me atienden Mejor que acá Dice Son mi alegría Gracias Y nos dice un oyente Que la frase de Blanca Es recuerden Que para nosotros Mañana es ahora Uruguay Una Brasil Una El programa que escucha El Tadadicto Europeo Está todos los sábados En el 9390 Rey Con la selección musical Del referente De las Watt De Bufarrones Alejandro de Nacholillo Si señor Neymar cae en el piso Sacado del partido Por la frase del Tata Solicione Neymar Tirón en el pie izquierdo Neymar Ojalá le haya pasado Algo dramático Que se le haya desprendido Algún cartílago O algo Alguna cosa así Vea el Tata Al pasar Que fantástico Cómo lo destrata Neymar responde Lástima que Ahí Walter Ferrea Le tiene que haber partido La de Tarmolán En la frente Qué fantástico A ver si se ve Lo que dice Se tiene un beso Se ve que Netamente homosexual Neymar Va a ir a Barcelona De las cuantas Watt Que hayas de la diversidad Y comerse En una piedra Pero bueno 85 Faltan 5 Atención Vamos a vivir Tira el final Y después Se la larga Y va a ser Para morir Solamente Viene bien Cabani Abroquelado Ayudando al mono Contra Marcelo Trabó el centro Y la puta fue el corner Sabe que yo pensé Que sacaba Uruguay Que Marcelo Le había tirado afuera No, no, no Trabó Cabani Le va a pegar de vuelta Neymar En el mismo sector Que es Hay varias pelotas Que entran a la cancha Porque los brasileños La tiran para adentro En lo que se yo La imagen de Luis Gustavo Va a cargar varios En Brasil Se corre Osses Y pita Para que habilite al tiro 40 con 30 Está trabada La cosa en el área El centro Mulera se quedó Gol de Brasil Gol de Brasil Madre mía Es para morirse De Luis Gustavo No Paulinho No es claro A los 41 Paulinho Centro pasado Mulera salió Y volvió Y cuando uno sale Y vuelve Es para ir a buscar adentro Evidentemente Centro El segundo palo De Neymar Y Brasil Pone 2 a 1 arriba Y Tabárez Ahora los cambios Como dije Hace un rato Se los va a meter En la cola ¿No? Escobero Dame un concepto Y bueno Ese era un momento Si lo hubiesen hecho Aunque sea en el comienzo De la larga Teníamos mucho Para reaccionar ¿No? Nos daba el tiempo quizá Pero ahora son solamente 4 minutos los que quedan Y es muy difícil Muy difícil Porque aparte Brasil Tiene una gran defensa Si fuese un equipo De Brasil De otras épocas Que medio flojito atrás Pero Y los delanteros de Uruguay Ya están bastante cansados Así que va a ser bravo Si Yo no se ni siquiera Si conviene hacer un cambio Ahora Porque es perder tiempo Si capaz que hacer dos salidos Que floja la salida De Muslera No pero A quien vas a poner Si en realidad Cabán y Suárez Tienen que estar hasta el final Quien lo perdió Cáceres Perdió la marca Miren el mensaje De Alberto Brescia Hermano de Sonia Y funcionario de la presidencia Dice Creo que como González Está amonestado Y al borde de la muerte El maestro lo va a cambiar Aleluya Ex secretario de la presidencia Crita Felipau El gol Brasil 2 a 1 Y Brasil va arriba A jugar la final En el Maracaná Mientras que Uruguay Con este resultado Va a ir a jugar A Fortaleza A Fortaleza El partido con el paradeor De España y Italia O sea con Italia ¿No? Revienta Mulera atrás Uruguay ya se va a quedar Sin aire Los de arriba Están agotados Y esto es un baldazo De agua fría aparte Que es imposible De levantar Va el mono Lo va a marcar Neymar Cortó la pelota De rebota al mono Qué tarro Y va a ser Oval para Brasil Claro Ah bueno O se cobra al revés Era claro Oval para Brasil Sin embargo Dio para Uruguay Saca Suárez Ya se empieza A ensuciar el partido Cobró Fau de Uruguay O sea es ahora Que emparezca Después de lo anterior Cuando era Oval para Uruguay O Fau Cabani queda enloquecido Lo insulta Oces Está Gustavo Rey Por ahí A mí me gustaría Que aunque sea Diga algo Antes de que termine Esta transmisión Porque el director Y fundador Del equipo galáctico Merece su espacio O sea este bebé Existe gracias A Gustavo Rey Saca a Marcelo Desde atrás La pelota abierta Algunos quisieron Matarlo A este bebé ¿Se acuerda Tiba? Sí El único que lo hizo Matarlo No 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 Perdón Yo vine Hubo como tres Transmisiones consecutivas Que éramos dos Usted y yo Mano a mano Y ahí dijimos Bueno Entonces tienen que terminar Y mira Y mira ahora El parietal A trabar Le queda Le queda Le queda a Cáceres Hace fauno Cobra Oce Sí cobró Sí O no Sí cobró De a favor Caliente Se va el partido Uruguay Regalan un córner El 2 a 1 Increíble Un equipo brasilero Tibiecito Que juega muy bien No era nada Tampoco ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Neymar simula Yo no creo que este sea Un equipo De Brasil Tan tibiecito Me parece que Uruguay Jugó bastante bien No le quitemos mérito A la selección A mí es un buen equipo De Brasil Al que Uruguay Le hizo un gran partido Pero bueno Está Algo visual Oce Hay fauno Uruguay Deja seguir Oce Hay fauno contra Suárez Y Oce retrocede Y cobra el fauno anterior En vez de cobrar el fauno De la ley de ventaja Una cosa bastante peculiar Le va a pegar Forlán Que tiene que adresarle a Tavares Por esta especie de obsesión En no sacarlo Cuando físicamente Ya está limitado Hace por lo menos 20 minutos Es la hora Va a entrar Dante El zaguero De Bayer Muniz De Bayer Muniz Un cambio ofensivo De Escolari La imagen de Forlán Mira la televisión Y hace el cambio Brasil no más Saca a Neymar Para que lo aplaude El estadio Y antes que lo linchen Porque en estos 3 minutos Le van a tirar De otro viaje Se va caminando Neymar Que es el primer partido Que no convierte un gol El cambio que hace Escolari Creo que ni Ariel Longo El árbitro le pide Que se apure Ahí es para sacarle una tarjeta Porque ahí está dentro de la cancha Todavía Si se hace el loco Es tarjeta Trotó dos pasos Y sigo caminando Ahí están los vasos de grama Que yo le dije Que son de colección Sí, 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 sí Le van a conversar al juez de vuelta Va Gargano Entra Dante El zaguero ese Que tiene un casco Que es impresionante Le va a pegar Forlán Se desconoce de dónde Porque la imagen no lo muestra Va Forlán A ver qué pasa Suponemos, ¿no? Suponemos Último avance de Uruguay Seguramente A ver Forlán Tirá lo corto Forlán de vuelta Viene el centro Va a peinar uno Corner Cabeceó uno de Brasil Estilo de esquina Desde América y Ámsterdam 46 con 40 Tres minutos Dice Nugano Que dio Como diciendo No tenés vergüenza La imagen de Paulinho El autor del gol Un ignoto Paulinho Que se hace conocido Gracias Uruguay Le va a pegar de vuelta Forlán El centro Cabeceó uno Fue musler al arco Fue musler a cabecear Le quedó la cebollita Fue el cebolla Se va de dos Perdió el cebolla No, le quedó Cáceres para el cebolla Abre para Suárez Deja Ay, se le fue Penal Ay, no Qué va a cobrar penal Corner Era saque de arco O penal Una de las dos Y el juez cobra a Corner No, en la hora No te cobra un penal Paulinho Parece Díaz Palacio Igual era Suárez No, grandes chances Que se haya tirado Sí, es que se le fue Larga ahí La maniobra Después que encargo Va de vuelta Vamos a cargar Todo Uruguay arriba Le va a pegar Forlán En la última 47 con 30 Ya está Veamos qué pasa Esto es terrible A ver qué Viene el centro de Forlán Cabeceó uno No, hay un Que quedó justo el rebote Pero qué mala leche Egidio abre para la derecha Cabeceó el mono Le queda Brasil Y se tira de cabeza Por supuesto Está picado el partido Algo tiene que ver Bueno, se acaba Va a clasificar Brasil A la final Pero fue un buen partido Uruguay Sí Fue un partidazo Estuvo a punto De hacer de penal Dante a Suárez Ah, y no lo mostrás Terminó el partido Ganó Brasil Brasil 2 Uruguay 1 En la hora Que hace los 41 Se puso 2 a 1 Brasil De los partidos Más emocionantes Que ha jugado Uruguay En este último tiempo Sí Un lindo match Festeja El cuerpo técnico Brasilero Saltan Como si fueran campeones A ver si muestran la cancha No, no parece haber borbollones Entra a animar A saludar a sus compañeros Y terminó el match Sí, señores Ganó Brasil Fulano Saluda Como si hubiera perdido Un partido De una liga intercountry Más o menos Escolar Y que estaba con susto A los 86 Es inverosimil Realmente Que no salga El gol de Korn A los 86 Pero bueno Son las leyes Juegos Saluda Escolar Y saluda Parreira Y nos despedimos nosotros Porque se acabó La transmisión galáctica Sí, señor Gracias, Gregorio Ah, por favor Fue el minuto 86 Pero ganó bien Brasil O sea Dos goles legítimos El árbitro no lo ayudó Y Uruguay para mí Realizó un gran partido ¿Nos vamos? Sí, señor El sábado Contra el perdón de Italia España en Fortaleza Esperemos que allí Tavares haga los tres cambios De una vez O que le avisen Que el reglamento lo avala Para poder hacer tres cambios Que no hay problema ninguno Que no es como el 42 Que no se podían hacer variantes Pero bueno Aparte el palito Estaba peinado precioso Para entrar Sí, sí, sí Vale Gracias Querida Florencia También Gracias al ingeniero Don Yolillo Ahora a Da Costa Que está ahí Mesa de operaciones Al Escobero Al Monstruo Y a toda la gente Por ejemplo A la gente De la paladería Viejo Moriro Que nos mandaron Unos bizcochos estupendos También Y ni que hablar A las empresas A Cibupinac Más visión Da Men Shampoo Móvil Y Rexona Que acompañaron también La transmisión galáctica Hasta la próxima amigos Gracias Ya